AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos En un tiempo se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato el pasto Estamos construyendo el Paseo del Bajo Mejor conexión Más espacios verdes Y más seguridad Juntos Estamos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires Alcanzá lo que querés Con los préstamos personales de Banco Macro Con un monto de hasta 1.500.000 pesos En tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro Accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Red Link Servicios tecnológicos para una vida más fácil Te vas de viaje a Miami Y obviamente siempre te piden algo Unas zapatillas Una camperita Juguetes para los nenes Encima te pide que les mandes una foto Para chequear que está bien lo que estás comprando Y obvio No estás conectado porque te da miedo prender los datos Y no hay ni cerca un wifi Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas Porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América Como si estuvieras acá Ya lo sabés Si vas a viajar Tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido Si ya sos cliente Llama al asterisco 611 Y cambiate de plan en el acto Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO Y pedí tu plan con Roaming América incluido Desde 530 pesos por mes ¡Claro! Es simple ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela En distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías del país Más información en www.cabargentina.com Y sus redes sociales Con personal Podés disfrutar de los nuevos packs prepago Un giga más whatsapp gratis por 7 días A solo 60 pesos Está buenísimo para hacer miles de posteos Subir stories, boomerangs Y sumar amigos en las redes sociales Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Barra packs prepago ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la Tierra? ProFertil Vida para nuestra Tierra Vida para nuestra Tierra крупa ¿Sabías que el 96% de los alimentos como ¡Gracias por ver el video! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya en polémica en el business! Yo les quiero aclarar que yo soy Alejandro Maglione, les cuento nada que nada. Lo tenemos a Guillermo Nervi acá enfrente mío, a mi derecha está Domingo Esperanza, en el otro costado está Gustavo Néñez y cerrando la fila se encuentra Laura Reisman. Hoy va a ser un día con mucha polémica porque como nadie va a hablar demasiado solito, todos nos vamos a acordar a todos, entonces va a ser más divertido. Les cuento que estamos saboreando un rico jamón de cabaña argentina, yo me lavé los dientes con los cepillos de consulmeta antes de salir, en fin. Completo, completo. Todo completo, sí, 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 hay que pasar todo, todo viene en detalle. Y al mismo tiempo, bueno, parece que hay muchos temas para debatir, yo traigo preguntas para los que se queden tímidos, les traigo preguntas. Entonces los otros que vayan, que no vayan. Yo no sé si Domingo Esperanza ya contó qué pueden hacer los pobres, los pobres que sacaron crédito suba con toda esta menesunda que se vino. ¿El lunes pasado usted no escuchó el programa? No, 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 yo me libero, usted sabe que los lunes descanso. No, bueno, me llamaron el lunes pasado, acá el operador me dice que ponga bien el micrófono, claro, es que es que ponga el micrófono y nos andan mequineando. ¿Por qué hacen cualquier cosa? Si no hubiera operador. Ponen un micrófono cada siete habitantes. Si no hubiera operador, este programa sería una especie de virli virloque. Bueno, acá voy, perdón, antes que nada, claro, que nos están escuchando hasta los estereos de Libera, me acaban de mandar un mensaje que se escucha. ¡Roy Haigú! ¡Roy Haigú! Añaracope Guare también, sí. Añarame muy forá. Bueno, vamos de vuelta. Te recontra por las dudas. Sí, es que es así lo que acabo de decir. Bueno, la cuestión es que es un tema complicado, el tema de los créditos suban. Pero quizás el público se renueva. Cuéntenle a los polémicos que nos están escuchando ahora, gordos. Vayan vendiendo mientras puedan. Es que escrituría hace un mes, por eso, vendan ahora. Vos tenés distintos tipos de problemas. La persona que estaba con una venta y una operación a punto de hacerse y un crédito pendiente de salir, es quizás el que está en el peor momento. Porque a esa persona la propiedad en pesos se le encareció por lo menos un 20-25% en los últimos meses y es porque estaba avaluada en dólares y sus créditos son en pesos. Esa persona probablemente el crédito más lo que tenía ahorrado o el anticipo que iba a dar la va a dejar descalzada respecto de la operación que va a realizar. Ahí hay un punto. El segundo punto es que los bancos hoy no están abriendo carpetas, no están receptivos, no están calificando clientes para obtener crédito hipotecario, ni con uvas ni sin uvas, porque básicamente están esperando ver cuál es la tasa de referencia. O sea, está clarísimo que al 40% de una tasa de referencia del central, un 17, un 20% arriba de la inflación, no se puede sacar hipotecas. Entonces está un poco complicado. Yo soy un otario que ya firme, háblame yo que estoy metido en el quilombo. Y el tercero, que usted, bueno, lo más sorprendente es cómo consiguió usted, con su segmento etario, un crédito hipotecario de 30 años. Porque mentí la edad, ¿a qué le importa a usted? Porque ahí es donde viene el punto. Falcé la edad y decidió morirme antes. Ahora hago cosas que no debo hacer para morirme y clavar el banco y irme de la vida. Bueno, si usted se va de la vida, fíjense a quién dejó como destinatario de su vivienda, porque es obligatorio en todo crédito hipotecario que haya un seguro de vida. Y a quién le deja, digamos, el seguro de vida, beneficia, a quien usted se lo deja como beneficiario, y en cada cuota hipotecaria usted paga una cuota del seguro de vida. Mi beneficiario se llama Sucet. Bien, Sucet con doble... Se va a sorprender mi familia cuando la vean cobrando. Claro, y de nombre Crepe. ¿Ustedes conocen la historia de la Crepe Sucet? No, no. Estaba el entonces príncipe de Gales a principios del siglo XX en Mónaco con una maritornes, con una señorita de ligera de casco. Y viene... Son palabras de gente antigua, vos no le devuelves. Pregunta qué quería comer de postre y le dijo sorprendanme, le dijo al MET. Entonces el MET en la mesa le preparó las Crepe Sucet. Le dijo, ¿cómo se llaman? Dijo, no tienen nombre, pero podríamos llamarlas Crepe Príncipe de Gales. Y Agarri dice, qué aburrido, ¿cómo se llama, querida? Porque es la señora que la acompañaba, no sabía ni el nombre, sin imaginar la íntima relación. Entonces le dijo, Sucet, Alteza. ¿Por qué no le ponen Sucet? Así nació Crepe Sucet. Dele. Y entonces, ¿cómo hago para agarpar el crédito? Entonces, lo que está ocurriendo es que los créditos en UBA tienen dos cláusulas. Por un lado, no pueden subir por arriba de cierto porcentaje de los acuerdos paritarios. Quiere decir que no van a poder subir por arriba. Cuando la inflación supere los acuerdos paritarios, van a tener un tope de crecimiento. Y por otro punto, la relación entre la cuota y el ingreso familiar declarado, que es el que paga la cuota, no puede superar un 30%. Todo aquello que supere el 30% se refinancia en periodo posterior. Quiere decir que... Más meses o más años. Más meses o más años. Ah, bueno. Correcto. Ahora, yo te hago una pregunta, amigo. El otro día escuchaba a un economista hablar de esto, uno que estaba vinculado. No me pregunten el nombre porque no me acuerdo. Y él decía que una de las posibilidades que estaban otorgando los bancos a los créditos ya otorgados y aún no cobrados, era de extender el plazo. Ahora, yo te hago la misma pregunta. ¿Cuántos años más se extiende un plazo para cubrir un 20%? Bueno, esto es porque no tenemos cultura hipotecaria. Cuando los países que tienen cultura hipotecaria, no importa cuánto es el plazo, porque 30 años es una vida entera. Si encima nosotros lo mezclamos, el combo molotov que tiene la Argentina, con ciclos de altibajos violentísimos, no serían altibajos, digamos, sino con ciclos con crisis recurrentes muy violentas, y al mismo tiempo, periodos prolongados, lo que hay que hacer siempre que hay una oferta de crédito hipotecario, yo siempre aconsejo lo mismo, sáquenlo. A los bancos no les sirven las viviendas, les sirve que le paguen la cuota. Y cuando el mal es de muchos, somos los argentinos los que lo pagamos. Entonces siempre es mejor que si los argentinos lo pagan, por lo menos ser beneficiados con un crédito hipotecario. Pero tus consejos son vendepatrias, escucha. No son vendepatrias, los vendepatrias son los que implementan las políticas que hacen que después los pobres sigan pagando las hipotecas que aquellos que alguna vez las pudimos sacar, las pudimos cancelar. Porque quien tenía una hipoteca en el 2001, perdón, Willy, y debía 50.000 dólares, gracias a la especificación asimétrica de 1.40 más ser, terminamos pagando 8.000 dólares, dos años después. ¿Quién lo pagó? El Gran Pueblo Argentino Salud, está claro. Gran Pueblo Argentino Salud. Yo me acuerdo algo que decías la otra vez, que me quedó muy grabado, que lo comento a veces, no sé si es exactamente la cifra, que vos decías que hace 20 años, 25 años, los matrimonios duraban 12 años y los créditos hipotecarios, X cantidad de tiempo. Ahora los matrimonios duran promedio 6 años. ¿Cómo juega todo esto también? Bueno, ahí hay varios temas. Son los mismos matrimonios quienes deciden cómo operar con la hipoteca, en algunos casos dicen, bueno, no te preocupes, sigamos pagando la hipoteca porque es para nuestros hijos o como fuere. El punto es que lo que se divide, además de cuando se diluye la sociedad conyugal, lo que efectivamente pasa es que ya no es más una sociedad. Entonces no están tirando los dos del mismo carro. Están haciendo una distribución del ingreso, están dividiendo patrimonio. Aunque la hipoteca la sigan aportando, los esfuerzos van a dos lugares distintos. Entonces no siempre les alcanza para pagarlo. Ese es básicamente el punto. Pero si no, se pone en venta la casa y a una casa con hipoteca no le importa quién la compra, qué hipoteca tenga, porque cuando compra, cancela la hipoteca, la levanta o si es sujeto de crédito se le transfiere esa hipoteca a quien compra y continúa el crédito. Lo que pasa es que no tenemos ningún tipo de cultura hipotecaria. Cuando una persona tiene una hipoteca y va a una inmobiliaria y le dice, ah, pero está hipotecada. ¿Cuál es el problema que está hipotecada? Si el que compra va a comprar una propiedad o el que vende y dice, no, yo no quiero como hipoteca, yo no te la voy a financiar. No, es un banco el que financia la vivienda. Tan poca cultura tenemos que no nos damos cuenta que si tuviéramos un sistema hipotecario sólido habría un dinamismo enorme en la compra y venta de las propiedades, porque mucha más gente accedería a poder comprarlo. Una última pregunta antes de darle pie a Laura. Perdóname un segundo. Y en el caso de la separación, ¿quién es el responsable del pago de la hipoteca? Bueno, depende allí cómo se haga la... Básicamente, depende mucho del acuerdo de bienes. Si es un divorcio, yo no soy abogado en esto, ¿no? Yo soy abogado. Básicamente, digamos, cuando el acuerdo, vos podés decirlo, aún haciendo un divorcio vincular de común acuerdo, el acuerdo de división de bienes puede hacerse por cuerda separada y por orden privado, no necesariamente pasar por el juzgado. Puede ser que se pongan de acuerdo disolverlo o que alguien se haga cargo de la hipoteca, el principal problema es que aún diciendo a uno, yo quédate tranquila, mi amor, quédate en la casa, quédate en los chicos, yo la pago la hipoteca, a los seis meses puede no pagarla nunca más. Hay que ver quiénes son los que figuran como tomadores del crédito, si son los dos o uno, eso es esencialmente el punto, porque a quien le van a ejecutar la hipoteca va a ser contra el bien, es la casa, pero a quien le van a inhibir los bienes o a quien va a tener mayor cantidad de demandas y reclamos, es el tomador del préstamo. Si es ganancial, si fue conyugal y si lo hicieron los dos y sumaron aportes los dos, los dos van a estar afectados de igual modo. Bien, gracias. ¿Estás pensando en algo? ¿Qué estás preguntando tanto? No, no, yo voy a aclarar que no tengo hipoteca y no me estoy por separado de Diana. Esto es lo interesante y no me quiero meter. Simplemente porque me parece que temas como vos decís bien, que no tenemos cultura hipotecaria. No, sí, pero es que es muy común. Pero no hay ningún problema, o sea, de última se vende la propiedad y se acabó el problema. Este no es un programa para ventilar la vida privada de nadie, entiéndase, pero ya era tan insistente la cosa, tan insistente. A ninguna de las dos cosas, gracias a Dios, me acuerdo. Pero el logro ya tiene algo que decirnos, ¿qué es? Quiero hablarles de una obra, recomendarles que vayan, porque me imagino que todos ustedes son padres, ¿no? ¿O no? Yo no lo sé bien, lo han intentado y me negué la ADN. Merlín dice que sí. No, Merlín es hijo mío, puro. Bueno, quiero llevarlos al Centro Cultural San Martín a ver El Hijo Eterno, un unipersonal que protagoniza a Michel Noé, que es el hijo del actor Jean-Pierre Noé, quien produce esta obra, que está basada en una novela escrita por Cristóbal Tessa, es un brasilero, hizo una novela autobiográfica que este señor escribió en su momento y luego la adaptó él mismo para hacer esta obra teatral. En Brasil tuvo cinco temporadas de mucho éxito, ahora la trae aquí, bueno, Jean-Pierre Noé, que fue a Brasil, él estuvo trabajando mucho tiempo allá como actor, se enamoró de esta pieza, la trae acá como productor, la protagoniza a su hijo, que la verdad es hacer una interpretación para aplaudir, porque bueno, es un unipersonal, dura 60 minutos, es mucho tiempo, y la obra habla acerca de la paternidad, y yo creo que no hay muchas obras que apunten, siempre me parece que tal vez toman la maternidad, pero la paternidad nunca está muy tratada, y son varios años que describe esta obra, y él con una escenografía que tiene solo una silla, una iluminación muy, también muy protagonista, va... ¿El hace de padre o de hijo? El hace de padre, aunque bueno, también es hijo, ¿no? Pero sí, hace de padre, y va mostrando todas las etapas, cuando el hijo está por nacer, cuando nace, y toda la lucha interna que él va teniendo con sus sentimientos, decepciones, los miedos que a él se le van apareciendo, hasta bueno, la etapa final, que termina la obra, donde él va pasando diferentes estadios, y llega bueno, al amor, ¿no? Amar a este hijo, que es diferente a lo que él esperaba. Una obra muy conmovedora, mucha gente llorando, sobre todo hombres, que seguramente se habrán sentido, no sé, representados, o identificados. El señor que tenía atrás mío... Ah, es una obra gay, bueno, empezáramos por ahí. Este señor está muy resfriado, ¿qué pasa? Me di vuelta y no, estaba llorando, tomado de la mano, calculo que de su mujer. No, de su mujer, era una mujer. De su hijo, 10 años, no. Era una mujer más o menos contemporánea a él en edad, calculo que sería su pareja. ¿Y el actor de qué edad es? 35 años. El actor de padre. Sí, ¿cómo? Sí, el actor de padre tiene 35. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, él me decía que lo ayudó mucho a interpretar este papel, el hecho de ser padre, porque hace muy poquito fue papá, que si no, no se imagina pudiéndolo interpretar. Yo lo vi en otra obra, me pareció un actorazo. La obra era completamente distinta. Alemania, Samuráis. No, 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 una obra que actuaba este chico que estuvo... Michel Noir. No, 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 él actuaba, pero era... Víctor Vosch. Este actor de telenovela que estuvo acusado de acusar... Juan de Artés. Juan de Artés. Hace poco en Paseo a la Plaza. En Paseo a la Plaza, sí. No me acuerdo el nombre ahora de la obra. Era algo de un musical, no tenía alguna... Era musical, sí, pero él actuaba como de hijo que... Creo que era esa la obra. Sí, 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 él estuvo hace poco en Paseo a la Plaza con Juan de Artés en un musical, no recuerdo el nombre ahora. Pero muy buen actor. A mí me encantó. Sé que ahora también está trabajando en una tira en Telefe, Cien Días para Enamorarse. El Hijo Eterno se llama, ¿no? Sí, El Hijo Eterno. La pueden ver en el Cultural San Martín, que queda en Sarmiento, 1.555, y la entrada tiene un precio muy accesible, sale 160 pesos. Barato. Un precio popular. Y me parece una súper obra para ir, viernes o sábados a las 20 horas, a las 21 están libres, como para ir a cenar, a tomar algo, es un buen horario, así que la súper recomiendo. El viernes voy a ver Nini, después el lunes te cuento qué tal es. Dale. Vos vas al teatro una vez por semana. Ahora hace un tiempo que no voy, pero sí. Pero está bien. ¿Soy de ir al teatro una vez por semana? Sí, sí, a mí me encanta. Es un periodista especializado en temas de... No, no, soy un usuario gustoso. Pero las obras que... Las que recomendé. Las recomendás bien, sí, eso hay que reconocer. Yo por un momento pensé que Mingo iba a hablar del conocido film, porque estaba, viste, como buscándonos, meándose ahí, la mujer de tu padre, de Armando Bo, que fue una cosa tremenda, con Isabel Charly y Víctor Bo. No, disculpame. Fue tremenda. Víctor es muy amigo mío. Sí. Y estamos en la etapa de la película que acaba de estrenar su hijo. Animal. Animal. Armandito. Armandito. Bebo. Sí. Tengo las dos versiones, porque la vieron por un lado mi mujer con Amigues, y por otro lado la vio Santiago, mi hijo. Hay que ir a verla después de... A mi chico no le gusta. Jueves, viernes, sábado y domingo. Por favor, que son los días que cuenta el bordero para que permanezca o no permanezca el cine argentino. Ah, o sea que no se puede ir al cine en el miércoles. Además son días. Sí, se puede ir, pero a ver películas gringas. Ah. Las películas argentinas hay que verlas jueves, viernes, sábado y domingo. No sé si lo sabían, pero hay que avisar eso. No, no lo sabía. Ahí es cuando se cuenta el bordero para que se quede. Bueno, acá las chicas fueron el 25 de mayo también, entonces tiene doble. Viernes. Qué cosa tremenda. Y vos sabés que Gustavo Nogués está siguiendo una línea, hay un rifirrafe en España, porque dicen que están hartos de que ahora todo el mundo llame jamón irérico a cualquier jamoneta que se vende por el mundo. Y viste que están haciendo un movimiento, el 31 hay un movimiento en Madrid para defender la denominación del jamón ibérico. Bueno, estamos viendo si Cabana Argentina lleva a los polémicos. Jueves, jueves. Estamos a tiempo. Yo hago mi nota esta semana, esta noche y nos vamos, no hay problema. ¿Qué está pasando con el jamón? Acá, allá, en todos lados. Bueno, es una gran movida de ganar mercados como se pueda. Europa es tradicionalmente una gran defensora de las denominaciones de origen, está viendo con mucha amenaza los avances en América. Bueno, recientemente ciertos productores, que vos lo comentabas otro día, están produciendo en Estados Unidos, bajo licencia de España, jamón irérico en Estados Unidos, produjo de Texas. De Texas, de Texas. Sí. Y bueno, se les está haciendo mundial, digamos, la producción de jamón. Aquellos que pueden hacerlo y aquel mercado que lo puede pagar. Acá siempre se dice, bueno, ¿y por qué no hacemos acá jamón de bellota? Porque financiadamente en Argentina es imposible. O sea, no hay quien te lo compre. Porque no tenemos bellota. No hay quien te lo compre y no hay quien te banque la producción. Como pasa, por ejemplo, no sé vos si conocés el tema de whisky, ¿por qué acá en Argentina no se consigue el Macalán? No lo sé. Bueno, precios exorciados. Hay algo que no sabe Maglioni. No, porque... Anótenlo, por favor. No, no, porque el Macalama acaba de financiarle a whiskeros argentinos una gira por no sé dónde. Acaban de hacer un brindis compartido con cinco países latinoamericanos y todos muy exaltados de que están degustando whisky y Macal en Argentina, pero en Argentina no se compran. No lo venden todavía. Como que aparentemente estarían promocionando el lanzamiento comercial del whisky. ¿Por qué? ¿Por el precio? ¿Cuál es el...? Sí, precio. Principalmente precio. Eso es... Pero como que lo quieren lanzar a un nicho muy exclusivo. Mirá, no hay caso, es una cosa que es para todos los órdenes de la vida y para todos los productos y todos los servicios, pero el argentino tiene una confusión, quizás nos introdujo Lita de Lázari, ¿no? Cuando a vos te machacan en la cabeza de que nacés, busqué precio señora, busqué precio señora, tenés que buscar precio y calidad. Porque si no, no tiene sentido. Este domingo estábamos discutiendo que en mi pueblo, en Moreno, en tal panadería salía la docena de facturas, 50 pesos. Y en tal otra panadería salía 120, 10 mangos cada media luna. Ahora, yo que conozco las dos panaderías y he sido cliente de las dos al caminar de mi vida, no tienen ni comparación la calidad de la de 120, es tanto mejor que si costara 130, la pagaría 130, porque una media luna vale por 20 de las otras. Es una cosa... No entendemos eso. Si a vos te hacen la media luna de manteca, en lugar de con manteca, con margarina, y sale más barato. Incluso también la inteligencia de la adecuación de la oferta a la posibilidad de la demanda. También. De que el poder adquisitivo de la clase media española bajó y ya no podían comprar la pata de jamón y médico entera. Desde ahí surgieron un montón de cadenas con franquicias de comercios en donde te venden el feteado a mano en conitos. Así como hoy compras conitos de rabas o conitos de papas fiestas, ahí te vendes el conito. Y te dabas el gusto de comerte el jamón. Hasta incluso te venden el envasado vacío de lo que vos viste como los feteaban a la vista. Y todo eso es lo que pasa. Y así venden las patas. Yo le cuento que yo feteé un jamón de cabaña de Argentina, lo puse al vacío y este sábado que tuve comida de cocineros lo abrí y yo no le puedo decir lo que salió de ahí adentro. ¿Qué cosa más? Todo el mundo preguntaba ¿Pero y cómo? ¿Y de dónde? ¿Cómo salí? No le puedo decir, le recomiendo haga un truco con eso. Bueno, ahí próximamente eso me da pie para hacer el... Ah, va a pasar un aviso. Un chivo. ¡Auficia este momento! Sí, no sé. Semana próxima estamos inaugurando la sucursal Pilar. Cabaña de Mar de las Pampas. Cabaña Argentina Sucursal Pilar va a inaugurar su sucursal de Pilar de venta directa. Y es la primer sucursal de las dos que ya tenemos inauguradas en donde se inaugura el sector del club del jamón crudo Cabaña Argentina. Por fin la voy a tener cerca porque antes allá en Marcos Paz ¿Trajiste carnet de Membresía? No, Marcos Paz no podés ir a comprar. ¿No trajiste carnet de Membresía? Están en edición los diseños estamos eligiendo a ver cuál es la imagen más adecuada. Marcos Paz únicamente que vayamos a ver camón acá. Pero por supuesto los polémicos van a tener cada uno su credencial del club. Gran, gran. ¿Y la credencial qué hace? ¿Qué te regala? Me parece que nada. Un descuento, un descuento. Un descuento. Un descuento no me alcanza. Pero espero, espero que el señor Maglione nos pueda permitir organizar con bodegueros con gente de queso dar charlas técnicas. Ahí viene el mangazo este. Para poder levantar. No preguntabas qué beneficio tenía. A lo que vos decías de defender el jamón ibérico a empezar a promocionar y difundir lo que es hacer jamón crudo bueno y de calidad. Un buen jamón crudo argentino son maravillosos. Yo me encanso de decirlo. Es decir, hay que convencerse. Tenemos jamones estupendos. Los más no llegan acá al... ¿Cómo se llama? al... Desgraciadamente el interior no lo siguen acá pero cerquita tenemos esto que nos provee Gustavo. Ustedes dos que son expertos. ¿Cuál es mejor? ¿El jamón? ¿El italiano o el español? Depende del paladar. El argentino. No, no, estoy hablando de los europeos. Que están haciendo un jamón con color y textura español y con sabor parma. O sea que tenemos los dos. Cosa que ellos pobrecitos no tienen. Sí, para ir a un intermedio tenés también el jamón crudo francés que es justamente un intermedio entre el español y el italiano. Porque nos imitan. Los franceses están mirando cada cosa que hacemos nos imitan. Es así. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasó lo mismo. Por eso están tan bien ellos. Yo, lo que no sé. ¿Querrá pasar alguna cosita ahí nuestro operador? Mirá, ahí están los metros delegados peleándose. ¿Qué quiere pasar? ¿Alguna tandita? ¿Alguna cosita? Vamos a un corte entonces. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sopla el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, polémica en el business Acá estamos, seguimos, seguimos Viste que ahora la moda Hay mucha información, tenemos mucha información Les pido que sean breves No, todos ahora dicen hay mucha información Hay mucha información en la mesa, así que les pido Por favor, que sean breves ¿Cuántas veces no te quedaste a las 4 de la mañana esperando la información? Como un imbécil, y la información nunca aparece No, no, ya no O si llega la información, se realiza Ya no, varones, no, conmigo no, varones ¿Sabés qué? Pum, se cortó Después me contás lo que tenés en el vietita No, varones, no, contáselo a tu hermana Que debe estar esperando Se acabó Pero, el caso es ¿Vos querías contar alguna novedad en el mundo? Yo es para que no te vayas a comer el jamón Nervi, Guillermo, Nervi está Por favor Cuéntenos qué es lo que nos iba a contar De eso, de que ahora se toma una sé qué cosa Y se sabe no sé qué cosa Antes de empezar la parte médica, quiero ir a la parte deportiva No, insoportable ¿Cómo insoportable? Los jaguares hace un mes Acá enfrente hay un local de los jaguares No Tenemos dos de seis al hilo No, no, pero además Pero no es interesante Antes eran todos trolos, te fijaste Quiebran la muñeca, se perfuma Ahora que ganan son unos toros Son unos paisanos Son unos gauchos bravos Le van a dar una línea al que le hace el jueguito con el jamón ¿No? Vamos a empezar por el más importante Bueno, a ver Jaguares ganó su sexto partido consecutivo Los cuatro que jugó en Oceanía En Australia y Nueva Zelanda Que era la primera vez que ganaba equipos de la franquicia neozelandesa Hace dos semanas le ganó a Bulls Un partidazo, 30 puntos de diferencia en Vélez Y este viernes, 25 de mayo Le ganó un partido muy complicado, muy difícil a los Sharks Sharks es una franquicia sudafricana La cual nunca se le había podido ganar Llevaba cuatro partidos, cuatro perdidos ¿Qué es una franquicia en el deporte? Cada equipo que juega al Super Rugby Se lo considera una franquicia en vez de un equipo Es como la NBA Como la NBA Porque van rotando, van cambiando de jugadores Son jugadores que tienen determinadas particularidades En el caso de Argentina tiene Es como si tuvieran una licencia para tener ese equipo Para poder armarlo y jugar dentro de ese torneo Exactamente Nuestro equipo argentino tiene dos raras Fuera de serie particularidades Primero que no hay ningún extranjero en el equipo Lo mismo pasa en los Pumas No tenemos nacionalizado ningún jugador extranjero Cosa que sí pasa con la franquicia Donde los neozelandeses juegan en el equipo sudafricano En el equipo japonés, etcétera Y a su vez que este equipo es la base Prácticamente la base de los Pumas Que debutan el 9 de junio Ahora llega la... En donde vamos a ir juntos a verlos Vamos a ver cómo viene la mano Vamos a ver cómo nos mantienen el billete No, no, no Vos estás hablando de... Estoy hablando de Japón El año que viene, Japón, el mundial Que esté como esté el billete Iremos si Dios quiere Si Dios nos da salud Y no, no, lo que estoy hablando Ahora viene a la ventana de junio Que Pumas tiene dos partidos contra Gales No me acuerdo bien el orden Uno es en Santa Fe y el otro creo que es en Chaco Y tiene un tercer partido contra Escocia Creo que se juega en Córdoba Y presentando los Pumas Un plantel prácticamente similar a Jaguares Con alguna diferencia Con lo cual auguramos una buena ventana de junio Queda ahora Al venir la ventana de junio De los seleccionados de rugby El próximo partido de Jaguares Se va a jugar el viernes O el sábado 30 de junio Contra Stormers Que es el último de la zona Y le quedan dos partidos más Nuevamente con los que jugó acá Bulls y Sharks A los cuales si tenemos la posibilidad De ganar por lo menos dos de los tres partidos Estaríamos jugando por primera vez Desde que participamos Y en la historia En los cuartos de final Que ya sería De lo que terminó el año pasado La franquicia de Jaguares Como dice Alejandro Que todos eran Etcétera, etcétera Eran medio mariquetas Según ustedes No, acá hay un problema Lo que ha cambiado mucho Es la mentalidad de los jugadores Y el entrenador Básicamente Desde que Mario Ledesma Se hizo cargo del equipo Junto con Nico Fernández Miranda El equipo Los dos primeros partidos No anduvo Y después anduvo Una maravilla Vamos a ver qué pasa Con los Pumas Ahora cuyo entrenador es Urcade ¿Los estilos de juego Entre los equipos nacionales Y las franquicias Son distintos? ¿Los equipos nuestros nacionales? No, los campeonatos De las franquicias Versus No, no Super Rugby es un torneo Que se juega De febrero A julio Agosto Creo que los octavos Van a ser en agosto Es un torneo Absolutamente económico Donde tienen todos Una Digamos Hay montado Un show business Alrededor de todo esto Si vos ves los partidos Algunos de los partidos A veces se juegan En estadios Totalmente vacíos Así como se mantienen Estas franquicias Estas franquicias son bancadas Básicamente por la publicidad Y en el caso de Jaguares Están reclamando Ahora la SANSAR Que es la Unión Sudafricana Rugby Que es un poco La que ha metido Una franquicia argentina En este torneo Y fue la que siempre Abogó a favor nuestra Está pidiendo que Argentina Ponga una segunda franquicia Que hoy no tenemos Suficientes jugadores Pero respecto al torneo local No tiene nada que ver Argentina tiene Tres equipos Tres niveles de equipos Tiene Argentina 15 Que por primera vez en la historia Perdió un partido con Brasil En el campeonato sudamericano En el 6 naciones América Ganaban 33 a 3 Se durmieron Y perdieron 36 a 3 A 33 Y tiene después los Jaguares Una especie de segundo equipo Que hoy en la realidad Está jugando mejor a los Pumas Y los Pumas que es Y aparte una especie de cuarto equipo Que son los juveniles Que son los Pumitas Pero hay otro problema Que es que Argentina La Unión Argentina de Rugby No permite que jueguen Ni en los Pumas Ni en Jaguares Jugadores que se han ido A jugar a Europa Por política Para que no se les demande el equipo Pero básicamente Ahora se produce un conflicto Dado que hace dos semanas Nicolás Sánchez Medio de apertura argentino Que es un crack Anunció que a fin de año Se va al estat francés A ganar mucha más plata De la que está ganando Y acá están ganando Muy buena plata Porque los Jaguares Están ¿Están durando bien? Los buenos están en un promedio De 20 mil dólares por mes Más o menos Más o menos Y Se iba a abrir La solicitud Para que vengan Jugadores de Europa Para jugar esta ventana De junio Y la cerraron rápidamente Cuando vieron Que se iba Nico Sánchez Y esto podía generar Un éxodo de jugadores Que seguramente va a pasar Va a pasar Porque Los jugadores De buena calidad Ahora En los Pumas Históricos De los cuartos En el Mundial de Francia Había Había muchos profesionales Jugando en el exterior Sí, pero en esa época No existían los Jaguares No había la prohibición No, no, no En realidad Pichot y toda esa generación Son también las que nos metieron A los Jaguares Por supuesto Lograron que entráramos En el circuito Pichot es el vicepresidente De la World Rugby Que es la FIFA del rugby Seguramente va a ser presidente En algún momento Un tipo brillante Brillante Y esta limitación De jugadores de Europa Se puso a partir De que nacen los Jaguares Pero en algún momento Va a tener Tenemos muy buenos jugadores En Europa Que podrían ser De Jaguares Jaguares no Perdón De Pumas Porque Jaguares Nadie va a venir A jugar a Jaguares Porque bajaron un escalón Pero Pumas Podría ser un equipo No te iba a ir Imbatible Pero Con el mandato Y por otro lado El sexto al hilo Es Atlas Ganó su semifinal Con Argentina de Merlo 2 a 0 Usted parte de la base Que los polémicos No se escuchan Saben que es Atlas Bueno Atlas Es el equipo De la primera D Que tuvo 11 años Un programa en Fox Sport Donde se hizo En realidad Un reality De un equipo Que era el último De la D Y Atlas Estuvo en el año ¿Cuándo fue Mingo Que vimos a final Que nos robó el referido? ¿Dos mil dieciséis? ¿Dos mil dieciséis? Dos mil dieciséis Nos robaron el ascenso No sabemos si el señor Morcilla O el señor Chorizo Era en realidad El árbitro Haciendo un bolo Y después nos chorearon Con ese Fue penal ¿Te acordás? Porque ojo Ahora debemos decir Que sufrimos por el partido Pero fue excelente Ah la comida La comida fue increíble La primera Los bondiolitas Ahí en el ente de tiempo Ese día hubo Hubo más de tres mil personas En la cancha de otra Que fue terrible Bueno Atlas ahora Llegó Quinto en la zona El primero asciende Es de General Rodríguez No hableme del oeste Es de General Rodríguez Y jugó Se jugaron dos semifinales Atlas el único que ganó El otro partido Linier Si no sé cuál otro Empataron Y ahora viene la revancha El sábado que viene Que con empata Jugaríamos la final nuevamente Sexto partido Lilo Con la camiseta Consulmez Camiseta que ganó No se toca Usted sabe que Eso me pasó Cuando yo era Sponsor de River Un día se terminó El contrato Después de siete años Y me vinieron a ver Que en fin Que no Que River había ganado Todo cuando había tenido La camiseta De credencial Y que no querían dejar La camiseta de credencial Sí, pero yo tengo Májita para bancar Mi birloque, muchachos Pónganla gratis Pónganla gratis Pónganla gratis ¿Sabés cómo? En fin, perdón Ahí vino El acabose del club Sí ¿Y usted qué iba a contar? Este No ves de unos lugares Que la miró a Laura Como buscando su complicidad Donde parece que para comer Hay que actuar Y si no No te van a morfar ¿Cómo es esa cosa? No Empecé a incursionar Gracias a sus lecciones De periodista A Encontré un lugar Que se había reconvertido Que se llama Mesón Quilmes Que en realidad Era el buffet gastronómico De un club Tradicional de Quilmes Que es el Club Unión En donde tienen En donde son campeones A nivel internacional De Villar ¿Qué? Buen Este Y tenían como Relegado el buffet Que da la calle Y se lo dieron en concesión A unos emprendedores Que tenían algo De trayectoria en gastronomía El socio Viene de la gastronomía Y ella Paola Olivera A la que entrevisté Es productora De televisión En provincia de Varela Y Eran amigos Son amigos Y se hicieron socios En un emprendimiento Gastronómico Reconvirtieron todo Lo que es El El mesón Claro El mesón Lo sacaron De lo que era De la Fisionomía De un club Típico de barrio De Gran Buenos Aires Un club social A un restaurante Gourmet Que además Le anexan La parte artística Y ahora están tramitando Justamente Poder tener shows De acceso público En donde Están ya contactando A artistas De De distintas áreas Del conurbano En La Plata En Florencio Varela Quilmes Del arte Teatral De la música De la poesía Pintores Para que vengan A dar charlas Luego de que termina El horario De escena A partir de las 12 De la noche Poder hacer shows O charlas Sobre arte Nacional Así que Me pareció muy linda La propuesta Y lo que les hice Fue una nota Para de alguna manera Diagnosticar Como ellos Ellos inauguraron Hace 3 meses Y lo que noté Es que tenían Una tormenta De ideas De expectativas De cómo iba a ser El negocio gastronómico Y les empecé A tirar tips De lo que yo había aprendido En la escuela de marketing A ver Ustedes hicieron Una investigación De mercado Previo A colocar El negocio gastronómico Si, bueno Nosotros pensamos Que esto va a ser Así, así, allá Entonces ahí me di cuenta Que no habían hecho Muchos estudios de mercado No tenían conocimiento Todavía Profundo De que Está ofreciendo Su vecino Que está a media cuadra Que tiene también Un gastronómico Me dejame Estén una bocadilla Un estudio de mercado Para una pyme Es lo que vos acabas de decir ¿Qué hace el vecino? Tengo que caminar Diez manzanas Y enterarme Donde me voy a instalar Qué es lo que puede haber ¿Qué oferta hay? ¿Cómo lo hacen? Además Tiene que ver Tiene que ver Con mi oferta Es decir Yo voy a vender choripanes Allá venden pastas Listo Le deseo Mucha suerte Al vendedor de pastas Y que él me dé suerte A mí con los choripanes Exacto Porque cuando decimos Estudio de mercado De un pyme Imagina una empresa Que hay que contratar Un focus group Imagina El focus group Imagina Siempre sumas Que pasan Los cinco ceros Que tiene que pagar Para que le haga un estudio No, no Don Polémico Que está escuchando El estudio de mercado Para este tipo De comercios ¿Lo hace usted? Caminando por la calle Con su señora Sale a pasear del brazo Hacer el famoso Mister y yo Porque es simplemente Ir, sentar Como cliente Y vivir la experiencia De lo que está haciendo La competencia A ver, el polémico El polémico Esperanza A ver, no Pero un tema Que siempre veo yo Que me pasa con En mi rubro Pero bastante parecido Que en la parteria de vivienda Cuando es más de Grupo de gente Que se lanza A hacer un emprendimiento Que se enamoran tanto De su propio proyecto Que cuando salen a hacer El estudio de mercado Dicen ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nadie Por ejemplo Nadie hace departamentos De cinco dormitorios Es un golazo Hay que hacer Departamentos De cinco dormitorios Porque no hay nadie En Mataderos Que haga departamentos De cinco dormitorios ¿Cuánta gente De Mataderos Tiene un millón Doscientos mil dólares Para comprar Los departamentos De cinco dormitorios? Que lo que te sale Yo conozco un par Un par Dos Pero hicieron Hicieron 130 Un par son cuatro Escúcheme Si es un par son cuatro Está bien Pero hicieron 130 Y además ese par ¿Quiere vivir todo junto? ¿En el mismo edificio? En el mismo consorcio? No ¿Quiere compartir? Entonces Volvemos Y ese es otro problema Que tenés No solamente hacerlo Al estudio de mercado Sino ser Absolutamente autocrítico De lo que vos estás haciendo No, porque acá en este barrio No hay nadie Que haga comida Nikkei Ajá ¿Quién morfa comida Nikkei? ¿Cuánto come Nikkei? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? El Mataderos quiere Los muchachos querrían la vaca Por ahora Porque se los van a sacar de ahí Más allá de estas preguntas Entonces Más allá de estas preguntas Haga un estudio de mercado Y se prenden un poquito Lamparitas Justo en ese momento Estaba El recién Contratado Community Manager Apa Y que también iba a ser RRPP Y eso me sorprendió ¿Cuántos cubiertos? ¿Cómo sería la cosa? Bueno Tiene una cantidad de cubiertos Limitada Porque la cocina que disponen actualmente Tiene una capacidad también limitada ¿Pero limitado qué quiere decir? ¿Cincuenta cubiertos? ¿Cien cubiertos? No, tienen cincuenta cubiertos El Club de la Milanesa De Torres de Pilar ¿Cuánto? Torres de Pilar Usted ve que el Club de la Milanesa De Torres de Pilar Como una ciudadela Usted entra y va estuviendo Y bajando piso Y ve pasar Milanesa 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 Ese es otro tema Tienen cincuenta cubiertos Y además tienen muy bien hecho La comunicación De cuál es la propuesta gastronómica Para cada etapa del día Desde que abren Hasta que cierren Que eso también me pareció Muy cómodo Muy bien Con una propuesta gráfica Ambientada Como para que vayan Este Una familia A pasar un buen almuerzo O una buena cena Y después quedarse Después de la cena Al show artístico Que proyectan hacer O Una reunión de barrio De amigos Un after office Este O sea Lo tienen bien calibrado Simplemente Estos pequeños tips De Que esas expectativas Enormes Que tienen Saber que Hay que adecuarse A la demanda Claro El precio Es lo que la gente Paga No lo que las cosas Valen Si yo no lo entiendo Me quedo clavado De diez años Que un departamento No consigo vender Con un auto Que nadie viene a ver Para ver ¿Cuánto crees La cosa que percibí Es que estaban Muy abiertos A ideas A consejos Que también es algo Raro de ver En un emprendedor ¿Cuándo vamos? Porque hay que hacerlo así Vamos muchachos Hay que ir Hay que ir Para decirle Hay que catarlo Hay que orientarlos Te hago un aporte Yo no lo conocía Después me enteré Que menos yo Lo conocían todos Hay un lugar Que se llama Boulevard San Peña Como el boulevard Tigre Pero como no me lo conoces Señor Pero por Dios Yo no soy del Tigre Yo soy Hasta Juliana López May Tiene su taller ahí Señor ¿Querés que te empieza a pasar El listado de restaurant Sobre el acceso este A ver cuáles conocemos Vamos Bueno Restaurantes En el acceso este En Moreno Sin repetir Y sin soplar Como por ejemplo Bueno Entonces resulta que Este El boulevard San Peña Es el restaurante Que lleva el nombre Del lugar donde está ubicado El boulevard San Peña Bien ¿Cuál es la Hasta ahí ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Una de las gracias Es que es de la mujer Del señor Que es entre otras muchas cosas Dueña de Rosel Boer Bien Es muy gracioso Y tiene la concesión De Cerro Vallo De Cerro Vallo Entre otras cosas Sí pero eso Es lo menor Y el loyo Rosel Boer De Mendoza Y que es su coleccionista De cachivaches De un montón de cosas Conseguí descuento Que tengo que pagar A mis nietos Ahora después hablamos Bueno Yo también Creo que sigo pagando Aquellas vacaciones Bueno Entonces resulta Que la señora Este Era una Coleccionista Pero no de cosas Costosas Sino de cosas Que a ella le daban La gana Que le gustaban Ella coleccionaba Entonces en este lugar ¿Cuál es el sistema? El sistema Vos te sentás Como es una comida Que tengo que ir a evaluar Porque me ha pedido Su marido que vaya Que es una comida sencilla Pero la gracia está En que vos decís Che La verdad que las copas De este lugar Me gustan Me voy a llevar Media docena De estas copas Entonces vos te vas Y tenés envuelto Un paquete Con media docena De las copas Y en la cuenta Figuran Cuatro bifes Tres papas fritas Y media docena De copas Aparece Aclaremos que las copas No son las copas Digamos Regis de Rigoló Que son estas que tenemos acá Sino que son copas Por ahí No, de ahí Hay mucha variedad De cosas antiguas Pero voy a dar Ejemplo Sifones Muebles antiguos El hijo Que en esta charla Que estábamos teniendo Con Torre García El hijo Matías Que me dice No, pero mamá Es el colmo Porque Oime Yo estaba el otro día Me cuenta él A mí delante del padre Estaba el otro día Y había un matrimonio De ingleses Almorzando De jóvenes Turistas ingleses Y había un matrimonio De la misma edad de ellos Sentado en la barra Del bar Tomando una cerveza Y mirando insistentemente Los ingleses Yo le digo ¿Y qué tiene? No sé ¿Dónde está la vuelta? La vuelta está en que mamá Había vendido la mesa Tenía que terminar De comer los ingleses Los tipos habían mirado A lejos Y dijo Esa mesa está muy linda Bueno, cuando terminan De comer los señores Se llevan la mesa Había vendido la mesa La que comía Entonces me pareció Como concepto Agregado a lo que vos Acabas de contar Que es originalísimo Y me parece Ojalá que tengan suerte Bueno, y después Como corolario La inversa Varios emprendedores Dentro de un paseo comercial Dentro de un lugar turístico En la costa atlántica Ven como Alguien Ya organizado Viene y se les instala Como una segunda sucursal De algo Que ya es De una oferta Que ya se ofrece en el mercado Una regalería Una regalería Mirá Porque esos son negocios Donde a veces Hay duplicación Casi un diamante Digamos Vos dirías Pero ¿De dónde están hablando? ¿De qué? Diamond gift ¿Cómo? Diamond gift Diamond gift ¿Y eso dónde es? M-D-L-P ¿Qué es eso? Mar de las pompis A mar de las pampas Bueno, y ahí está en mente Ahí está en mente Bueno, este fin de semana largo Firmamos contrato Vas a hacer una sanguichería En Diamond gift Yo voy a presentar una obra Un unipersonal De hecho En mar de las pampas Se caracteriza Porque hay mucha actividad artística De a la gorra Y además La sociedad de fomento De mar de las pampas Siempre invita a conciertos Eso quiere decir Que no te va a pagar Laura Simplemente a la gorra Conciertos Bueno, con distintas orquestas Que van y tocan en la iglesia En la parroquia de Mar de las pampas Bueno, ¿y qué nos tiene que decir Laura? Porque todo Laura dijo esto Laura hizo aquello Y el pobre Laura Se quedó ahí Fui a ver otra obra también Ah, fue a ver otra obra Pero esta es una obra Teatro danza Marcela Estiletana Es tremenda Pero a mí me gusta Además fui Porque bueno, también Un amigo mío Es músico Y hace Compone la música De esta obra Ese era el atractivo Que yo tenía Pero la verdad Que me gustó todo Las bailarinas no hablan Es en el centro De experimentación Del Teatro Colón Es una sala Más pequeña Que tiene el Teatro Colón Que le permite A proyectos de repente Más chicos Le da el lugar Para presentar Para mostrarlos Quedan solo dos funciones En junio El viernes 1 Y el miércoles 6 Ya son las dos últimas Es una obra coreográfica Que está basada En una novela Con el mismo nombre Las bailarinas no hablan Y la que escribió Esta novela Y dirige esta obra Es Florencia Berchowski Tuvo mucho éxito Esta novela Ella anteriormente Había presentado Otra novela El Telo de Papá Que también Fue bastante conocida Fue muy recomendada Por diferentes blogs O la parte cultural De las revistas Y dicen que los hoteles A los gemidos Son de los gallegos Hay un ruso Que también tiene telo Fíjate No, no es serio esto El pelo No se hay que interrumpir No, no Siga, Laura No se hay que interrumpir Bueno, además Sabés que Esta chica Florencia Las novelas Son bastante referenciales Porque ella es Bueno, es una ex bailarina Estuvo en el Teatro Colón También en otra En otro instituto de danza Y lo que cuenta la obra En 60 minutos que dura Es un poco La relación entre el maestro Y los bailarines De ballet Y todo el hastío La rutina Las prohibiciones Que tienen El sacrificio La protagonista de esta obra Es una chiquita De 11 años Que viene desde el interior Y se instala en Buenos Aires Para poder ser bailarina Del Colón Entonces todo lo que es El cambio de vida Como extrañan su vida En el lugar De donde vienen La familia Un poco se divide Porque en general A veces estas chicas Vienen con la mamá Pero el papá Queda en el lugar Natal Bueno, produciendo dinero Para un poco Bancar la historia Pero es divertida Lo que tiene Es que se les da La posibilidad de la voz A estas bailarinas Porque no son actrices Son bailarinas Que también Interpretan texto Entonces también Se les da la voz Que la tienen Tan prohibida En el ballet Es divertida Y destaco La composición musical No solo porque Es un amigo mío Que la hizo Sino porque la música Está hecha en vivo Y es muy interesante Es Diego Bolochín El que hace la música ¿Dónde es? En el centro De experimentación Del Teatro Colón ¿Es el que está abajo? Sí Ah, ya Esa sala más chiquita Viernes 1 Y jueves 6 Viernes 1 Y miércoles 6 A las 20 horas La entrada está 220, 250 pesos No me acuerdo bien La sacan El lugar es lindísimo Además El lugar es muy lindo Muy lindo Y realmente Es linda la experiencia Porque además Hay bailarinos El elenco Son bailarines Del elenco estable Del Teatro Colón Hay chicas jovencitas Hay una nena De 11 años Chicas de unos Más De 20 y pico de años Y hay bailarinas Más grandes Retiradas O que están como En el ocaso De su carrera Entonces hay diferentes Etapas de los bailarines Y bueno También está la coreógrafa Con toda su disciplina Y su rigidez Hay algo de francés Es divertida Es linda ¿Cómo se llama la obra? Repetida Las bailarinas No hablan En el centro de experimentación Del Teatro Colón Junio Viernes 1 Y miércoles 6 A las 20 horas Entradas online O también en la boletería Del Teatro Colón ¿Por alternativa Se pueden sacar? No No El Colón se puede comprar online Lo que pasa Es que es bastante pesado El sitio de compra Entradas del Teatro Colón Yo la saqué online Muy complicado Y primero te hace registrarte Yo estoy registrado Y a veces se traba un poquito Pero se traba Y luego Yo también estoy registrado Y después para imprimirlas Y tienen que ir a buscarlas ahí Y después Es complicado Yo fui un ratito antes No podés imprimirlas No, yo fui un ratito antes Voy a venderles un poco de marketing Esto de un muchacho de Colón Sí, ¿no? Tendrías que hablar con alguien del PRO De Cambiemos Agilizar el PRO Este es un programa No es un programa político Es un problema de actualidad No estábamos Dijimos que hablen los otros Estas cosas Bueno, la cuestión Laura Que todos para allí vamos Vayan No nos vamos a equivocar No se van a arrepentir No, no Yo te lo digo Porque veo que hay mucha Podemos hacerlo completo Laura nos da la obra para ver Mingo nos dice Dónde ir a cenar Acá Gustavo nos da Dónde comprar un regalito Una chuchería Y para limpiarse los dientes Hay que ir a consumir Para que te hagan una pasada Para hacerse un blanqueamiento Un blanqueamiento Si la comida no es muy buena La guardia funciona a las 24 horas La crítica gastronómica Del señor Benemérito Mayor Sí, sí Mayor tiene cada mironga Cada tonga de mironga Es encantador Resulta que hay una pelea Muy grande hoy En los medios Les contaba Porque cerró un restaurante Temático Con orientación veronista Se pelearon ahí Y salió un tipo A pegarle Al tipo Y no se lo ocurrió Y de paso Y además Es el lugar Donde Alejandro Maglione Hace catas de vinos De Entre Ríos Que son una lástima No hago catas No conozco vinos De Entre Ríos Y nunca hice nada En ese lugar Con lo cual digo Si le están pegando A otro tipo Péguenle a otro tipo No me vengan a mí ¿Y todo eso en YouTube Ya es disponible? ¿Eh? Todo eso en YouTube Ya es disponible Me imagino Sí, no Aparece todo Hay toda una película De la cata que hizo Maglione Con los vinos Entre Ríos Con los vinos Entre Ríos Para venderme Sí, Alejandro Decime una cosa Antes de ir a la pausa ¿Qué pasó ¿Qué pasó con la Burgon? No, con la Burgon Pasó algo simple Primero ¿Sigue viva o cerró? No, no, cerró No, mal dicho Cierra el 14 de julio El 14 de julio Es la última comida Llampol hace 8 años Que no estaba en la Burgon Prestaba el nombre Aparecía para criticar Los impuestos Que se cobran en Argentina Claro No debe ser tan fácil De evadir que en Uruguay Porque se cobran Los mismos de un lado Del otro Y allá le va muy bien también Hace 8 años Que no estaba Y después viene Que al parecer Entonces, bueno Quieren pasar a la parrilla Porque realmente es verdad La gente va para comer Comida francesa Rulio 3 de Saint-Franier Me la como en París Y no me la vengo a comer A Buenos Aires Tiene algún sentido Tienen un magnífico grill Entonces quieren aprovecharlo Y darle vuelo por ese lado Pero además Hay un fortísimo rumor Muy difícil de confirmar Porque es una cosa Blindada la cuestión Es que al parecer Se están Descontinuando La mayor parte De los contratos En el Hotel Alvear De locales Y demás Se los está Puedo explicar por qué Y ahora nos va a decir Lo que yo no quería decir Lo va a contar Rápidamente Mingo lo decimos Después de la pausa Después de la pausa Se van a enterar Por qué se va todo Como diría Fantino Vos me estás diciendo Que Vos me decís que hay un motivo Para, para ¿Qué titular tengo para mañana? Vamos a un corte Dale Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO 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 ¡Gracias! Bueno, acá estamos de nuevo Polémica del business, muchachos Estamos con Don Guillermo Nervi Estamos con Laura Regman, estamos con Gustavo Noves Estamos con el querido Mingo Esperanza Y el que algún día Se presentará, que soy yo, Alejandro Magdalena Listo, no, yo quienes hablan no me grasa, es grasa Por favor, no me hagan decir cosas que me da grasa ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué a mí me decís Guillermo, a Mingo le decís Mingo? ¿Por qué no decís Willy? ¿No tenés confianza conmigo? No, no, te tengo miedo Vos te imponés una cosa Lo que tiene streaming Miren, es una cabeza blanca Nibia, es un tipo que mide 2 metros 10 No, no, no quiero Muchos años de Pilar, no podemos, viste, una cosa Bueno, vamos a decirle, Willy, estamos en problemas Se habló una interna, no pensé que sería al aire Esto parece un programa de Jorge Real Yo soy Domingo José, disculpame Domingo José, por favor Contá, Mingo Contá, Mingo, el porqué de la Burgon Domingo José, oíme ¿Qué pasa con él? ¿Por qué se va la Burgon de ahí? A ver, ¿qué pasa? En realidad el Hotel Alvear Están anunciando que se va a cerrar Por reformas, etcétera, etcétera En breve Están terminando de refaccionar la familia Suto en el Hotel Plaza También lo compraron, además de tener otros 2 alveares Claro, se han mandado una cosa Tiene una cosa muy grande Todo vendiendo perfume Colbert Le digo, muy, 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 muy interesante el tema Pero la verdad es que hay un rumor muy cierto Y es que es muy probable que se esté vendiendo el hotel Se estén desprendiendo del hotel O por lo menos de alguno Porque digo, es demasiada cosa De ese hotel, no es la cadena Mario del mundo No, son argentinos, son capitales de ellos 100% de ellos, ellos están todos los días allí Está la familia ahí, controlan eso, lo cuidan Hasta la mujer de David Ve que los arreglos florales de todos los lugares Estén bien puestos y en el lugar que corresponden Perdón, y se nota Pero claro que se nota Porque vos vas al RT y es lo mismo Donde entras está, no hay una pelusa en una alfombra No, está perfecto Y además de estar perfecto Cualquier persona que haya ido Hoy dicen que está un poco caído el servicio en los cuartos Pero es uno de los pocos hoteles del mundo Que sigue conservando ¿El plaza o el alvear? El alvear, el plaza está cerrado Está en reforma ¿El alvear? Pero el alvear, bueno, exacto Sigue conservando el butler Vos en tu habitación tenés una persona Que desarma tu valija La cuelga a tu ropa Y cuando te vas, vuelve a armar tu valija Podés optar por que no lo haga Perdón, y jamás te va a preguntar Perdón, señor, para qué trajo este corpiño Nunca O este látigo Claro O este látigo Discreción ante todo Exactamente Este látigo Puede ser que si seas un viajero frecuente te diga Hoy no trajo el látigo azul La gorra de cuero y el pantalón del mismo No lo trajo esta vez Está cerrado África, señor ¿Para qué lo trajo? Te digo que felicidad No tanto cuando llegas, sino cuando te vas Que alguien te haga la valija Sí, totalmente Bueno, yo tengo un valet que se llama Diana Qué desgraciado Es un gran tema que siempre me comentan Los comercios o distintos servicios Donde el dueño atiende Y cuando generan la sucursal ¿Y qué pasa cuando un empleado contratado va a atender? El gran miedo a que decaiga esa calidez Esa tensión en el detalle Tenés que tomar un venezolano Un colombiano Alguien que quiera laburar Con ganas de laburar Sí, señor Que te atienden como príncipe Sí, señor Yo fui el otro día A importante empresa Telefonía celular Y fue una tensión Le digo, perdóneme Porque además tampoco tenía mucha tonada Entonces terminó explicándome Que era un venezolano Que hace ocho años que vivía acá Entonces él la tiene media alisadita No terminaba de pescarla Y vos decís, bueno, está bien Es actitudinal, Gustavo No hay que sacarse la cabeza Entonces Es algo que En cualquier rubro igual En cualquier puesto Son más serviciales Más educados En todos La red de contactos sociales que uno tiene Cuando estábamos hablando Y íbamos a abrir la segunda sucursal Todos decían Sí, pero vas a ver Cómo va a decaer la tensión No es lo mismo que la atienden ustedes En directo Que un empleado Empleado, dijiste ¿Vos en qué estás pensando? Tengo un pibe que se está Mercando todo el día Haciendo seis intelectuales Y el gran temor Cómo va a manejar el efectivo El producto ¿Pero va a haber empleado o no va a haber empleado? Va a haber empleado ¿No va a estar la patrona en un local Y el patrón en otro? Vamos a estar girando y supervisando O sea, no van a estar en ninguno Se hamburguesaron Se hamburguesaron Se hamburguesaron Perdón Entre la joguineta rosa Con pedazos de incrustación Yo no lo vi No, yo no lo vi Para pernoctar en el loft Todavía me duelen los ojos Y encima te clava el pase De Staying Alive No, 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 no. No, me parece que ahí lo había picado. Hay lugares de los que no se vuelve. No, 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 yo no, 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 no. Yo no vi nada de eso. El whisky y la cerveza combinadas. Sí, no sé, no sé, pero fue... Después en algún momento vamos a aclarar de qué se trata esa foto. Pero yo lo quiero decir una cosa. ¿Vos vas a hablarnos de una vez por todas de lo que sí nos interesa? No, que ganó Fulani, no, que ganó Mecanero, que son todos trolos y los echaron. Hablanos de esa píldora mágica o de lo que quieras, va. Yo creo que tiene... Esto es casualidad que haya salido en esta época, ¿no? Esto es un prototipo que desarrolló el MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología. Y es un dispositivo que se puede tragar para detectar la presencia de moléculas responsables de enfermedades digestivas. Lo están probando con... En realidad es un microchip que tiene bacterias modificadas genéticamente para detectar esto. Es la famosa mezcla de tecnología con naturaleza. Lo están probando por ahora en cerdos. Tiene forma de cilindro y este que están probando tiene casi 4 centímetros de largo, con lo cual están viendo cómo lo reducen para empezar a probarlo con humanos. Pero que hay que tragarlo. Lo que haciendo esto con un app en el teléfono vas a poder detectar qué tipo de patología tiene el individuo. Eso lo tiene que hacer un médico. Por ejemplo, te mandás 4 platos de ravioles, la pastillita y te dice lo que te está pasando. ¿Cuál es el problema digestivo? ¿Cuál es el motivo del meteorismo? Y en tiempo real. Todo esto sucede en tiempo real. Pero vos no lo tenés que entender, te lo tiene que ver un médico. Por eso estoy diciendo que lo que uno puede detectar es determinadas pautas muy básicas que puede determinarlo uno con el teléfono, pero la lectura la tiene que hacer un médico. Pero el médico lo hace desde su casa y vos estás en la tuya. La podés hacer a distancia. Entonces ya me dice, acabo de ver la tostada con manteca y dulce de leche que se comió. No, va. Yo creo que es un poco más complejo, no es tan sencillo. Malione, entregá el tiramisú. Sí, por ejemplo. Bueno, entonces ya me lo dijeron. Ya me llegaron terribles mensajes en esta dirección. No, yo lo que decía que esto probablemente tuviera algo que ver con la desgracia que tuvo Débora Pérez Volping con el tema de la endoscopía. Porque se supone que en algún momento esto que está experimentando el MIT va a ser de uso común. Y claro. Y evitará la ingesta de aparatos que realmente... Te pueden dañar. Te pueden dañar y mucho. No, sí, ojalá. Todo lo que vaya en esa dirección es más que provechoso. Pero, ¿qué nos quiere contar, Miguel? Si usted nos quería contar algo, me pareció. No, era lo que nos contó el Alvear. No, no. Que quedó medio incompleto. Usted preguntó eso y yo le dije simplemente el chismecito, nada más. Lo que no se sabe no se puede contar. No. No estamos para mentir. No inventemos. Nosotros no somos creadores. Eso dejémoslo de los economistas. No, dejémoslo de otra cosa. Los periodistas económicos, ustedes eso saben un montón. Ellos saben lo que suelen. Después sale todo al revés y la culpa tiene Dujovne, te dicen. Siempre. Viste que siempre es así. Siempre. ¿Qué querés con Dujovne en el Ministerio de Economía? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y antes con el anterior y así sucesivamente. Pero... ¿No vieron que Kicillof ahora sabe cómo resolver el problema? Pero si lo supo siempre. Lo que pasa es que nadie lo quiso escuchar. Cristina tampoco. No lo dejaron. No lo dejaron. Claro, Cristina tampoco. Él sabía cómo se dijo. Ah, le ponés de las futuras y todo eso. Y sonamos. Ahí está. Esta es la historia. Usted va a decir algo. Eso me pareció. Bueno, volviendo al tema este de la introducción de un nuevo comercio, de una nueva persona dentro de una sociedad que ya estaba conformada hace muchos años, hablando de este paseo comercial en la costa, me interesó mucho cuál fue la reacción de grupo, de cómo reaccionan a un nuevo integrante de ese grupo del paseo. Y la primera reacción fue de algunos, violenta. ¿En qué forma se manifestó la violencia? Verbal, pero anérgica. Por ejemplo, ¿qué le dijeron? Por ejemplo, no quiero que vendas ese artículo porque lo vendo yo hace 8 años. Ajá. Como que hay un trato social entre los integrantes de ese paseo, de que cada uno vende determinado artículo, que en realidad no ocurre, se mezclan los rubros, pero como hay determinado trato social. Entonces empecé a investigar qué está pasando acá. Acá lo que veo es un trato cultural de una sociedad, una comunidad o un nicho que tiene determinados acuerdos tácitos que no están escritos en ningún lado, pero que la convivencia lleva a que eso exista. Y son muy recelosos a que venga alguien afuera a tratar de cambiar esa realidad. Y eso explica por qué también las caras largas cuando hay altibajos en las distintas temporadas veraniegas. que se creen que con dos meses de trabajo van a poder financiarse la vida del resto del año. Que eso ya no ocurre hace 10 años por lo menos. Eso sucede en casi todas las zonas turísticas de nuestro país, ¿eh? Es decir, yo tengo la experiencia de San Martín. Eso sucede en todas las zonas turísticas, punto. En nuestro país se agravan. Pero no, 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 existen en todos lados. San Martín de los Andes creía que vivía nada más que el Cerro Chapelco, julio y agosto y algo de septiembre. Y cuando se le explicó, no, mirá, hay que ver. Sobre todo porque en el verano, como lo descubrieron, facturan más que en el invierno. Entre otras cosas, porque de pronto es más largo, ¿no? Es decir, la nieve tiene dos meses, tres, y en cambio el verano son seis. Perdón, pero a raíz de este amigo tuyo que te pidió que fueras a ver cómo era el restaurante de su mujer, que vendió la mesa, en un momento nosotros habíamos hecho un análisis de mercado sobre distintos centros de esquí. Hasta que descubrimos cuánta gente esquía en la Argentina. Es un milagro que haya tantos centros de esquí abiertos. Con una nieve tan irregular. Con una nieve extraordinariamente irregular, 156.000 personas. Fue la temporada que explotó el esquí. Con 156.000 personas no podés hacer nada. Porque encima los que tienen mucho poder adquisitivo van unos días acá y esquían y gastan plata de verdad en febrero en el hemisferio norte. O en Chile, que tienen una envidiable y deplorable nieve polvo sequita que vas a esquiar y atrás se te va levantando la estela de nieve polvo que es como en las Perú. Y esquías hasta la entrada del hotel. No, no, esquías, te metés con los esquíes en la habitación, es una locura. Es decir, pero está bien, no, pero está bien. De todas formas hay que... O sea que digamos lo que siempre nos caracterizamos por nuestra buena naturaleza de tener climas templados, que en este caso no nos favorece. En este caso no, porque además hay una cosa. Nuestra cordillera, a pesar de que está arbolada, hay mucho bosque y demás, comparada con la chilena es una cordillera seca. Porque toda la humedad... Viene del mar. Viene del mar del Pacífico. Exacto. Se para en la cordillera. Entonces nosotros es el cachito que logra morder, pasar del otro lado y precipitarse como nieve. No, pero además, Alejandro, hay otro punto muy básico. La base de casi todos nuestros centros de esquí, salvo un pedazo de las leñas y Cerro Castor, que está súper lejos y que sopla el viento muy fuerte, está... Perdón, nuestras cumbres están a la altura de las bases de los centros de esquí que nosotros nos comparamos. Exactamente. Vos tenés Lynch en Bariloche, 3.200, 3.500, que es la base de los centros de esquí de Aspen, la base de los centros de esquí más importantes de Chile. Claro, claro. La primera vez que fuimos, la única vez que fuimos a Portillo, Federico, mi hijo mayor, tendría 12 años. Entonces, enseguida fue a buscar los esquíes, las cosas, Fede guía bastante bien. Y cuando empezó a andar fuerte, como Portillo debe estar a 3.000 metros, ¿no? Sí. 3.000, 3.200 metros. Dolor de cabeza. El guía nos decía que no se apure tanto, se va a marear. No, 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 yo voy, yo voy. 12 años, al ratito y... ¡Sum! Claro. Cayó redondo. Solo, ya cuando subís con el auto te dicen vaya regulando los frenos porque podés llegar a quedarte sin freno en el auto de la velocidad a la que subís, porque la trepada es grande. Sí, 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 bravo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un dato de la realidad. Ahora es una nieve para los que somos... Yo esquío de los 5 años. Es una nieve y esquío cuando se esquiaba en el Cerro Otto, en Bariloche, con otro Medellín y bajabas esquiando hasta el hotel que estaba enfrente. Bajamos al hotel del parque que quedaba enfrente del otro lado de la ruta. Eso, para los que no saben, eso no pasó en el siglo XX, era en el fin del siglo XIX. No, pero... El Perito Molino estaba todavía dividiendo las aguas. Bueno, vos te reís, pero hace 3 años, una vuelta que estaba comiendo con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bariloche, yo me acuerdo cuando dábamos las clases en el Cerro Otto con Otto Mayling y me miraron y dijeron, ¿cómo? Sí, con Otto Mayling, pero Otto Mayling les cuento que empezó a dar clases en 1936, así que es el pionero, pionero absoluto con Hans Novel del esquí en la Argentina y en Bariloche lo adoran, es una institución absoluta y todo. Y vos contás, yo esquiaba con él, me preparaba en Morphy cuando volvíamos a esquiar y me llevaron unos estudios que tienen la concesión de la cabaña, la que fue cabaña de él, que la usan como museo, a que les contara cómo eran las cosas, porque la cabaña tenía una forma adentro un poco rara, no sabían para qué salir. Y yo les empecé a explicar, acá pasaba esto, acá pasaba otro, este era el taller de los esquíes, este era esto, los tipos estaban con los... Acá tendría que haber unos platos de losa de borde azul que él usaba, los ponía acá en esta repisa, abren abajo una armada y estaban los platos de cosas azul. Me muestran la foto, porque no había familia, así que se quedaron con todo. Me muestran la foto y dicen, ¿y usted sabe quién son esas fotos? Sí, le digo, esos son los padres, esa es una hermana que vivía en Alemania. Y los tipos dicen, espere, espere, entonces empezaban a anotar, porque no podían que yo, sí, pero si me pasé más de 10 años esquiando y pasándolo en esta cabaña, me lo acuerdo de memoria, por favor, pero bueno. Hoy tenemos el libro gordo de PTT2. No, 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 no. Dios me libre y me guarde. Pero el esquí está... Es más, tengo los esquíes para mostrarte que pesaban 8 kilos cada una, porque eran de madera de jícori. Sí, que de madera, claro. De madera de jícori o de lenga, que parecían de hierro, ¿viste? Una cosa espantosa. Sí, lo voy a ir de jícori un día hace un año. No, era una cosa... Y medían 3 metros 50 de largo. Y con botas de cuero, que se ataban con una cuerda de cuero también, que cuando vos girabas el pie, el pie adentro giraba adentro del zapato, porque con la humedad cedía el cuero. Entonces, de pronto el esquí seguía derecho y vos estabas parado de costado a la pendiente. ¿Qué está pasando? Que miraba para allá y dices... No, no, qué historias tan lindas, guau. Pero no era de eso que hablábamos. No, pero es así. Volvemos. 1896, 1897. Voy a pasar un aviso, voy a pasar un aviso. 10 de junio empieza la semana de Madrina al Plato. Yo, ustedes saben que soy patagónico, que ahí empiezan de vuelta los muchachos que hacen una actividad, se come cordero a la mañana y a la noche, los restaurantes hacen platos especiales. ¿Qué es y que vamos a transmitir ese lunes desde allá? Y no lo sé, puede ser, puede ser. No, no, no lo excluyo, no lo excluyo. Vamos a transmitir. Ah, si quieren venir, ya es temporada de ballena. Vamos. No, qué ballena, yo quiero cordero. Ayer no vamos a ser nosotros. Cordero. Ayer no vamos a ser nosotros. Vamos a ser, pero volvemos llenos. Cordero no tenemos por qué ir en la semana. Muchachos, yo les aviso cuándo, porque... Perdón, comí en Colonia picaña de cordero. Sí, sí, seguramente, claro, Colonia, ellos dicen que no son la provincia cisplatina brasilera, pero viven mirando para el lado de Brasil. Fueron Colonia, portuguesa, muchos saben. Por eso, por eso, pero ellos, no, no, nos independizamos, independizamos, sí, no sé, siguen siendo, son brasileros. Que se los lleven, mirá. ¿Sabés qué les te diga algo? Que se los lleven, por favor. No, que los quiero mucho los uruguayos, che. El otro día conté una anécdota. Vamos a la celeste. En la fanpage cuento anécdotas de vida, y en una conté que, cuando yo tendría 12, 14 años, armé con un grupo. Mis amigos de la infancia, del veraneo, eran todos uruguayos. Y ahí armó para ir a jugar al tenis. No era mañana el country club, que es lo que existía en Punteste de aquellos años. Ahora diga usted la fecha. Sigue existiendo, yo he jugado al tenis ahí muchos años. En invierno, para que llene de invierno. Bueno. Y entonces, llegó yo, iba el motito. Lo fundó el señor Lisman, ¿cómo? Iba el motito. ¿Ya? Para el motito. La Corbex. Y el que organizaba todo, que era un señor, veniste, me dice, vení. Vení, gurí, mientras llegan tus amigos, que hay un partido de veteranos, le falta un cuarto, hacele de cuarto. Entonces yo fui, había tres señores, viejísimos, como de 50 años. Era una cosa imposible de ver unos abuelos de 50 años. En esa época eran viejos de 50 años. ¿Cómo? Yo no miraba a esa gente, está por morir. Y yo jugaba con un señor, dos señores de veteranos en Punteste y yo con un señor. Y yo, al que jugaba conmigo, dale, dale, que llegás, dale, poné, dale, fuerza, fuerza, estamos, dale, quedaste firme ahí, aguantate, aguantate. Bien, 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 lo felicitaba, que se yo. Alguna palabrotita, no, pero no, no, boludez, tirá al medio, tirá al medio, tirá la segura. Yo estimulaba a mi compañero con un gran irrespeto. Después resulta, con una irrespetuosidad. Después resultó que cuando termina el partido, se van yendo hacia el vestuario, yo me voy para la cancha que iba a jugar con mis amigos y un viejo que queda último, me dice, ¿tú sabes con quién jugaste, gurí? Eran uruguayos ellos. Le digo, no, con el presidente de la República. Era don Washington Beltrán. Entonces, dice así, voy a la cancha, que le digo, disculpen, che, que llego tarde, estuve jugando con el presidente de ustedes. Dice, sí, porteño, dale, empezá, dale, que estamos peloteando hace media hora acá. Estamos jugando al rato. En esa cancha que estábamos jugando, aparece el presidente del Uruguay. Y se acerca y me dice, mi hijo, venga, que le doy la mano, le quiero agradecer, porque jugamos un lindo partido y ganamos muy bien. Los otros tres miraban como diciendo, no, era verdad, viste, pero uno era muy atrevido. El presidente del Uruguay, dale, gordito, movete. Bueno, y entonces, ¿qué nos vas a contar este, Willy? Porque daba otro tema por ahí. Tengo otro tema. Bueno, ataque. Sobre suplementos dietarios y complementos multivitamínicos. Evidentemente la vida que llevamos de estrés nos requiere en algún momento, si no hacemos algún tipo de deporte, porque tenemos juventud, tenemos la edad, tenemos el tiempo para hacerlo. Hay mucha gente, entre ellos yo, que toma complementos vitamínicos, más que nada para poder levantarse a la mañana, para poder acostarse a la noche, para poder salir a caminar cuando le corresponda. Hay un estudio que hizo la Universidad Juan Agustín Massa, que es de Mendoza, universidad donde estuvimos hace varios años con Consulmed haciendo un congreso de odontología. Ellos trabajan para alertar los riesgos de asumir como verdades médicas lo que dicen determinadas publicaciones. Y estas publicaciones que dicen, por ejemplo, contiene tanta vitamina C como 5 naranjas, la vitamina B5 equivale a 20 tazas de brócoli, te va a dar una buena noche de sueño, etc. Y en realidad, no es lo que han descubierto, sino la conclusión que arribaron, es que la mayoría de los complementos multivitamínicos son de venta libre porque no tienen ningún efecto medicamentoso comprobado. Y no producen cambios ni beneficiosos ni perjudicales, ya que en realidad se componen de dosis muy bajas de esas vitaminas, y en realidad actúan más como un placebo. Pueden o no engañar a la gente, la gente se deja engañar o no, pero en realidad lo que hace bien a nivel psíquico, a nivel físico, es la actividad física que está realmente comprobada. Yo estoy experimentando a nivel familiar la experiencia del veganismo. Y uno de los temas que salen... Estás de la cabeza, disculpame. No, no, estoy acompañando a mi familia, y sobre todo a mi hijo, que está muy convencido del tema, no de forma fanática, sino con un sistema de vida. ¿Qué edad tiene tu hijo? 21. Y salió como tema el tema de la vitamina B12. Ahora vos no deberías decirlo en público, vos gerente de marketing de Camino Argentina que te va a hacer vegano. Estoy haciendo una investigación de mercado de qué ocurre con una familia que decide hacer eso, y qué ofertas gastronómicas puede encontrar en el mercado, y qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo este tema. Y el gran tema es que hay pocos nutricionistas que se han formado, se han especializado en la vida vegetariana, en la vida vegana, o en simplemente un omnívoro, como es el ser humano, por naturaleza, y cuál es el balance que hay que tener en las comidas cotidianas para tener una dieta balanceada. Hay mucho desconocimiento y, como decías vos, muchas publicaciones comerciales que te venden. Esto es lo que vos necesitas hoy, pero en realidad no hay mucho basamento científico que diga que eso es así, o que es lo que realmente esa droga realmente hace en el organismo. Yo creo que el estilo vegano, o el hecho de no comer carne, creo que no es solamente eso, sino que es un estilo de vida. Totalmente. No creo que sea un cambio simplemente de alimentación, sino que adopta un estilo de vida distinto. Yo tengo un par de conocidos, vegetarianos uno y otros veganos. Y los veganos me parece que a veces llegan a un extremo muy grande en el sentido de que no tocar ningún alimento. Vos no podés servir comida vegana en un plato que haya tenido carne. Exactamente. Bueno, me ha pasado, me ha pasado con la hermana de un conocido, yo estaba haciendo un asado y sabía que ella era... Yo pensé que era vegetariana, no vegana. Entonces yo hago, cuando suelo hacer los asados, ustedes lo han sufrido, yo hago vegetales a la parrilla. Y obviamente uso la misma pinza que uso la carne para los vegetales. Es un tema ideológico. Es un tema ideológico. Sí, sí, absolutamente tuve que cambiar, ese día tuve que lavar dos pinzas. Tiene a veces su fundamento en el tema, en el concepto de que existe el sufrimiento animal, el estrés animal en las actividades intensivas creadas por el ser humano en forma artificial, existe el maltrato animal, existe la sobreexplotación de la naturaleza, y esos son uno de los pilares del veganismo a nivel mundial, más desarrollados en países desarrollados, que tienen más conceptualizado el tema del cuidado del medio ambiente, el cambio climático. ¿Y cómo es la historia de la vitamina B12? El tema de la vitamina B12 es que la gran fuente natural en la alimentación es la carne. Y al eliminar la proteína animal de la dieta, entonces empezamos a carecer de esas vitaminas. Y por otro lado, el tema de la higienización extrema de los alimentos que consumimos, eliminan la fuente natural de la vitamina B12, que son bacterias. Entonces, no solamente los vegetarianos y los veganos están carentes de vitamina B12 en su dieta habitual, sino también los omnívoros, y no lo saben. Y no hay estudios científicos que digan, che, a nivel nutricional, a nivel de nutricionistas, una campaña de información que hable sobre el tema. Y la falta de vitamina B12 afecta mucho la salud humana. Por eso habría que tomar complementos que dicen acá que no sirven para nada, completo. Ese es un drama, porque también te dicen que si tomás muchas vitaminas, el organismo se acostumbra y no las procesa. Sí, o en realidad la forma de sintetizarla del hígado termina siendo nociva, porque le estás poniendo más vitaminas de las que necesitas. O vitaminas que fueron químicamente procesadas. Depende de cuál. Hay algunas vitaminas que se eliminan por la harina, entonces el excedente con el cual no genera... Yo tomo aceite de chía en cápsulas todos los días. Yo también, no sé para qué sirve. Sirve para el colesterol, pero usted es un... Yo tengo siempre el mismo número de colesterol. Sirve para el colesterol, para los triglicéridos, para todo eso. Yo les cuento... ¿Todavía vengo inmune a todo ese tipo de cosas? Todos los días tomo hace años la pastilla de chía a la mañana, y me voy a tomar el colesterol y siempre tengo el mismo número. Lo cual es bueno. Sí, sí, pongámoslo de esta manera. Siempre es alto. No, no, si no tomás rosubast y se acabó el problema. No, 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 imposible. Me genera en el hígado un... ¿Rosubast? Sí, sí. Mirá vos. Y la sorbastatina me genera en mí un hígado graso. Bien, yo este fin de semana estuve en el cumpleaños de 80 de mi padre, que era una cosa de la mano... Entre mi vieja y mi viejo, que están uno en 79 y medio, el otro acababa de cumplir 80, y hablaban con sus amigos que se encontraban. Lo divertido era que ninguno hablaba de nada que no fuera un tema médico. Obvio. ¿Ha estado? Qué barbaridad. Pero debo decir que estaban en buen estado, porque terminamos jugando hasta peloteando, jugando al golf, andando en bicicleta, haciendo jugos de cantidad de cosas con lo del viejo. Pero no es una prerrogativa de los de la edad de tu padre. Yo hace poco me junté con unos amigos y decíamos, ¿te acordás cuando hablábamos de mujeres, de chicas, de fútbol, de deporte? Y ahora hablamos de médicos. ¿Qué te dio? ¿Cuánto te dio el colesterol? Es inevitable. Yo no hablo de estas cosas. No, para nada. Por favor. Perdón, yo a usted siempre lo escuché hablar del blend, del tinto que probó acá. Eso es lo que hago. Un Calia rico, este Malbec de Calia. ¿Y qué fue lo que le gustamos hoy? De Calia. Un Calia, un Calia Malbec que es un vino sanjuanino, ¿no? Es que en realidad Maglione no tiene sangre, tiene vino en la vena. Mirá, ojalá, ojalá, pues ya se sabe que es un detergente maravilloso de las arterias. Laura nos quiere decir algo. Sí, hace rato, pobre. No, yo estoy muy tranquila escuchando la conversación. No, pero usted intervenga, Laura. No permita que estos viejentes digan lo que se le hagan a usted. Miren, ¿saben qué tienen que hacer con las vitaminas? Dígales eso que estaba pensando. No, a mí me parece que una opción justamente para contrarrestar este maltrato animal, y para la gente que de repente quiere seguir comiendo algún tipo de carne, puede ser blancas, ¿no? Pollo, por ejemplo. Es la opción de comer orgánico. De repente hay pollo orgánico, hay huevos orgánicos, que está más cuidado no solo la alimentación del animalito, sino también la vida. Tuvo una vida más pastoril, podría decirse, y es como más natural, ¿no? No hay una explotación en la cría. Además de que estás comiendo una carne de mejor calidad. Lo mismo con los vegetales, igual, pero... Igual, yo creo que todas estas problemáticas son los extremos. Sí, bueno. Sin duda, sin duda. Pero bueno, la cuestión, ustedes hicieron esa observación, pero queremos que hable de otra cosa. Vamos a ir a un corte, y la van a escuchar a Laura, ¿eh? Ahora... Arteba. Se viene Arteba, ¿eh? Barrio Joven de Arteba se viene. Que yo no entendí nada de todo lo que vi. Dero, pero Héctor, vamos, 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 no, vamos, no, vamos, no, chau. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Acá estamos de nuevo y la pescamos a Laura hablando. Viste que Laura es calladita. Sin embargo, ustedes saben que cuando vamos al corte y larga el rollo, después se empieza... Y pobre, es todo el tiempo que no nos dejamos hablar al aire. No, acá nadie se le impide hablar. Tiene que entrar ahí y decir a mí, para mí los rugbyers son todos bla, bla, bla y ya acabo hoy. Está bien, para esto es polémica. Se van a estar todos de acuerdo, es un aburrimiento. ¿Y qué iba a decir, Laura? Arteba. Me dio una vuelta al sábado. Cuente qué es Arteba. Mucha gente, mucha gente había en Arteba. Es una feria de arte internacional, es la más importante en nuestro país. Esta edición convocó a 14 países, 80 galerías de 14 países, más de 400 artistas, algunos muy consagrados y otros emergentes. Y Arteba se divide en diferentes secciones. Está la sección principal, donde están las galerías más reconocidas, los artistas más consagrados y las obras más caras. Y está Barrio Joven, como recién contábamos, que es una nueva sección, donde tenía un espacio para performance y donde están las galerías y los artistas más emergentes. Y también las obras más baratas, podría decirse. El piso de las obras de Arte Joven era de 2.000 dólares y había obras desde 80 dólares. Apartamos de la base que todas las obras están cotizadas en dólares, ¿no? Y la más cara de todo Arteba estaba en la sección principal. Es una teoría del color de Raúl Loza que se cotizaba en 3 millones de dólares. Mirá, con su MED podría ser una inversión, ¿eh? Ahí... 2.900 llegó, 3 me parece mucho. Es mucho 3, ¿no? Me parece mucho. Vos sabés que a mí me llamó la atención un cuadro, un lindo cuadro de Rogelio Policelo, un artista argentino. Pregunté, digo, ¿cuánto sale este cuadro, por ejemplo? 35.000 dólares. Ojo que Policelo ya falleció, lo cual a veces aumenta, obviamente. El valor. Policelo siempre fue un hombre de buen precio, ¿no? Los viejos. Sí, pero accesible, ¿eh? Pero siempre tuvo buen precio, o sea. Había lindas esculturas de Julio Leparck también. Sí, no, muchas más caras. Abren al micrófono. Centenares. Había Leparck y Vía de Kosice también las dos. Centenares, o sea, ya estamos hablando. Pero sabés que el balance de venta fue muy bueno este año. Bueno. O sea, muchas galerías vendieron, o sea, no solamente cubrieron los costos, sino que además ganaron dinero. Pero, y Orly Benzacar, que es una de las galeristas más importantes de nuestro país, comparó... La hija de la inolvidable Ruth. Ruth Benzacar. La madre. Claro, bueno, está la... Ruth Benzacar. Usted no la debe haber conocido, era muy joven. No, pero si conozco la galería. Pero Ruth era un monumento del galerismo de Diana. Si conozco la galería. Sí. La idea de mí. La que mucho estaba exponiendo. Y ella decía que recordaba que en los momentos de mayor crisis económica del país es donde más se vendió en Arteba. Por ejemplo, en la crisis del 2001 fue un año buenísimo para Arteba. Y que este año también todos ellos se han llevado a una sorpresa con toda la incertidumbre económica que se vive, la devaluación del dólar. Las obras, de hecho, están cotizadas en dólares. Sin embargo, se vendió muchísimo. Qué bueno. Así que fue una buena edición para los artistas y las galeristas. Lo que valía 3 millones de dólares, ¿qué era? Un cuadro, una escultura... Es una teoría del color. Son muchos cuadros y cuadritos que los hizo el señor Raúl Loza y que... ¿Loza es argentino? Creo que sí. ¿Es argentino? Diría que sí. Mingo Esperanza, que se está teniendo la cabeza con los ojos cerrados, dice que sí. Es un hombre de radio, te digo. Visualmente, a mí me parece que el valor es justamente... El valor es la teoría, en los cuadros... Pero no se está mesquiñando el micrófono, es que hay menos micrófono que gente, entonces es muy difícil. Pasa que se vende todas juntas. Yo creo que eso es una compra más para un museo o... No, no sé si me parece para un coleccionista alguien en su casa lo va a poner. Aclara acá el operador que dice, siempre venimos cuatro y somos cinco, por eso no hay micrófono. Y otro gran protagonista de... También había varias cosas que me parecieron interesantes de Tomás Saraceno, que hace un tiempo Claudio mencionó que él hizo un laberinto cósmico tejido como por 7000 arañas en el Museo de Arte Moderno. Tuve pesadillas ese día. Fuiste a verlo, ya no está más, terminó en marzo. No es posible verlo más, pero sí, ni bien entrabas, había una esfera colgando hecha por él, después en otra de las puertas que entrabas también había unas esculturas hechas por él también así, de su autoría, así que me parece que también le dieron protagonismo a este artista, que es un artista también muy contemporáneo. ¿Se sabe en Argentina qué porcentaje de la población consume arte? No le sé qué porcentaje consume. Sí, fue muchísima gente a visitar a la feria. El arte es un refugio de valor y no todo el mundo denuncia a comprar. No digo, pero a ver, qué público hiciste a ver. Yo le voy a contar algo, hay un rumor jamás comprobado que en una etapa de la democracia que no fue justicialista, había un secretario de Hacienda que los favores que dispensaba, por ahí ayudaba a alguna empresa que yo, él indicaba, hay un remate en Roldán y sale tal cuadro de Fader que me interesa. Y no decía más nada. Y terminaba el remate y aparecía el cuadro en la casa del señor. Ese señor no se sabe qué galería, qué patrimonio artístico tiene. Pero no es transparente, digamos. No es transparente. Por ejemplo, se deben saber cuántas entradas a los teatros se venden. Sí, lo de arte va, sí se sabe, es verdad. Es como la feria del libro. Vos vas y ves la familia tipo, 26 años de edad, con cochecito, paseando en arte. Y yo me maravillo. Esas son las cosas de mí que los argentinos y porteños me maravillan. Es decir, arte va. Van los muchachos y paran y hablan con el artista. El artista tiene que estar, por supuesto, muy prolijamente desalineado. Tiene que tener una barba tipo Martín de Estefano. Tiene que tener un pelo tipo Mingo Esperanza. Cuando vienen con esos peinados y esas cosas así, pum, artista. Vos te le vas desde el chico y hablan. Es una maravilla. Es algo así como un artesano. Ah, total. El look. Es la misma fisionomía. Sí, los antiguos como Poleselos. Están lookeados, están lookeados. Las chicas también tienen como, no es todo, no es adrede el look. No son como nosotros. Ahora, yo tengo una duda respecto a esto porque evidentemente son inversiones, son inversiones muy rentables a lo largo del tiempo, hay que esperarlas. ¿Será? Ahora, mi pregunta es, el cuadro más caro del mundo hasta que se vendió el de Salvador Mundi y el de Leonardo da Vinci, valía 100, no llegaba a 200 millones de dólares. No, chichunapache. El Salvador Mundi de Leonardo creo que se vendió a 415 millones de dólares. Y no estaban definitivamente seguros de que fuera de Leonardo. Pero no importa. Duplicó el precio del cuadro más caro del mundo. Esto quiere decir que hay un avance. Le pregunto a Mingo que se... No, bueno, pasa lo mismo con las propiedades, pasa lo mismo con la mayor cantidad de activos que se transan en el mundo. En realidad hay varias cosas. El principal punto es que el dólar vale menos, porque como hay inflación también en el país del norte, no tanta como la nuestra, pero hay inflación, quiere decir que se deprecia por lo menos un 2,5 o 3% anual la moneda. No es que seamos todos más ricos en dólares, sino que el dólar vale un poquito menos. Eso es un punto. El otro punto es que el mercado del arte crece, crece por modas, crece despacito, y hay un mundo, si querés, más oscuro, que no se transacciona tan transparentemente. El mercado argentino es completamente ilíquido, no es un mercado que se transaccione mucho, pero sobre todo los artistas más consagrados argentinos no son artistas que rápidamente se pueda hacer dinero, no crece mucho el valor. Sí hay un segmento muy específico de la nueva figuración de la década del 60, 4 a 5 artistas y algún artista más contemporáneo que tiene mucho valor y que cotiza muy bien porque en los mercados internacionales cotizaron bien. ¿Un Juan Lascano, por ejemplo? No, Cuitca o ese tipo de cosas, digamos, pero si no, o este muchacho... Le Parc, Le Parc cotiza... Está bien, Le Parc o algunos... Pero si no, 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 digamos, Berni, por ejemplo, no cotiza mucho. No, no es un artista... No cotiza, pintó mucho además, con lo cual los artistas que pintaron mucho cotizan menos. Y pintó variado, ¿no? Y pintó variado. Porque pintó cosas que no obtuvan... Este tipo de cosas pasan y, sin embargo, van subiendo de a poquito sus valores. Además, Berni era comunista. ¿Viste esas cosas que no tienen nada que ver con... Y además era comunista. Está bien. ¿Y era comunista? ¿Qué le pasa? Un rato. ¿Y viste alguna performance? ¿Te quedaste a ver algo de lo que se hacía? Yo justo cuando fui, había unos chicos rapeando, ¿viste? Como muy, ¿cómo se dice? Pelea de gallos. Yo confieso que a mí me aturde un poquitito el bullicio de la gente. Estaba muy alto el volumen. A mí me aturde un poquitito en todo el circulo, veo esas figuras, esas cosas. A mí me divierte mucho la necesidad imperiosa que tienen todos de que el otro lo vea. Voy un rato y están todos muy histéricos. Cuando veo que me empiezo a contagiar, me voy. Pero es muy impresionante. El miércoles pasó esto, digamos. Los que no van a ver la obra, van a mostrarse. No, van a ver si lo ven. No, no, sí, sí. Van a mostrarse. Es una cosa tremenda. Pero yo me acuerdo, tuve la oportunidad de pintar un cuadro con Tatato Benedito, que fue todo muy gracioso porque era beneficio de la sala de sida del Hospital Muniz y qué sé yo. Entonces un grupo de empresarios, hace 30, 25 años atrás, resolvieron que eligiéramos un pintor y pintáramos algo juntos. Y yo lo elegí a Tatato porque era compañía mía en el Forkland. Y Tatato me contó algo muy interesante, que fue que había una amiga de él en el año 56, 57, que tenía un supuesto Renoir. Entonces viaja, desarma el cuadro, lo lleva a New York para que un señor se lo tase. Y el señor que lo tazaba lo mira y le dice, bueno, su cuadro no es exactamente lo que vale, pero estamos hablando del año 56, 57, ¿no? Yo se lo voy a pagar 10.000 dólares. Y la mujer le dice, mire, me perdona, a mí dijeron que el cuadro valía más de 50.000 dólares. Sí, su cuadro vale más de 50.000 dólares y yo digo que es un Renoir. Si no, vale lo que yo le... no vale nada. Y algo así como la palabra de Sibarita. Y no vale nada y yo le ofrezco que entre nada y 50.000 le pago 10.000. Si usted quiere, se lo compre, sino que se lo expertise de su hermana. Y así fue, dijo, mirá, tuvo que dejar el cuadro. Es decir, y de estas historias todos sabemos que hay mucha... hay mucha historia, ¿viste? Es decir, la del arte es... para el que no está en la cosa es difícil enriquecerse con el arte, es muy difícil. Es decir, ¿no? No, no tendría que ser. ¿Cómo conocí inmuebles? Bueno, el inmueble es más fácil, pero tenés que arrancar de un patrimonio más fuerte. Pero es más fácil simplemente porque son bienes más durables. El otro entra en un submundo más... Lo que pasa es que es como las acciones de la voz, la ganan generalmente los agentes de voz. Y es muy relativo al valor del arte que es a... Sí, absolutamente. A mí me... acá me luce, no sé, hay cada historieta, acá en todo esto, no sé. Yo creo que hay que tener una prepaga, por ejemplo, odontológica, eso es un negocio 100% rentable. Un buen corretaje de inmuebles que es muy rentable. Era una época... lo que yo tendría en este momento sería una senaduría o una diputación. No, hasta aquí está... Es hogar pan. Más rentable imposible. ¿Qué está dando a entender? Y si no, una buena regalería en la costa, querida y... Eso es la barropa directamente. Con la carretilla. Ellos con la carretilla, con la carretilla. Nada justifica irse todos los viernes en Bondi, amontonarse en la ruta. No. Después de haber trabajado de lunes a viernes, trabajar viernes, sábado y domingo. Sí. Por calzarse yoguineta rosa bajo la helada. Muerto de frío. Bajo la helada. Con gorro de la tipo Fernando Meiter. Abrir la escarcha, así, a huevo, para después decir, no, estamos vendiendo y abrir su cursario. Mira, ¿sabés qué? La verdad, salimos hechos. Sí, no, no. Salimos rascos más. Y abrimos otra sucursal para bajar... Para gastar un poco más. Porque pagamos mucho impuesto, si no. Claro, claro, claro. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? ¿Nos quiere contar? Sí, había mucha gente de paseo y poco consumo. Y hoy escuchaba las estadísticas a nivel nacional y ocurrió exactamente eso. Que fueron gasoleros, muchachos. 70, un 80% de ocupación hotelera en los distintos lugares turísticos del país. ¿Más es libre? Consumo medio. Y lo que yo viví en la vuelta a casa por la Autovía 2 es muchos autos de alta gama volviendo de Costa Atlántica. ¡Epa! Y a paso de hombre desde Conesa hasta San Boronbón. A paso de hombre. Para qué. Nada que ver con lo que fue el carnaval. Para qué. Fue un récord absoluto. Pero es lógico, además estamos a fin de mes antes de que los salarios se distribuyan. ¿Te vas a Colonia? Yo tengo un amigo rico que se fue a Colonia. Yo también. Vas a Colonia, cruzas con el barquito y chao. La verdad, no había una sola plaza, no había ni siquiera a pie plazas en el ferry a Colonia, ni el sábado a la noche, ni durante el domingo. Ni de Dorapa, dice usted. Ni de Dorapa. Mire. Que es muy extraño porque siempre hay, estaba absolutamente lleno todo, todo, todo. No es muy barato. El Uruguay nunca se caracterizó por ser muy barato. Ni aún que el tipo de cambio nos favorezca o no es otra cuestión. Uruguay no es barato nunca. No es un país eficiente. Claro. No. Y los restaurantes estaban todos llenos. Todos llenos. Nosotros teníamos reserva en todos porque éramos nueve. Y en todos, todos, todos estaban llenos. Voy a producir envidia en algún segmento del grupo, pero voy a prestarlo cuando lo reciba. Me están mandando un libro de historia, 1907-1997, la historia de Punta del Este. 500 páginas. De cuando llegaron los primeros turistas argentinos y uruguayos que llegaron en un vapor desde Montevideo. Y un paisano los esperaba como un carcador. No, esa es otra cosa que dice Lingo Esperanza, que no me quiere ver. Si estaba con Otto Meyling podría haber estado con los que llegaron a Punta del Este. No me quiere ver con Otto Meyling. Sí, ¿qué querés que ver? Tengo película con Otto Meyling, filmado por mi papá. Hoy un sensato futbolista, conocido internacionalmente, dijo, Argentina no está para la Copa del Mundo. No, no fue eso lo que dijo. No es favorito, fue Messi. Pero ¿sabés por qué? Fue Messi, dijo que no está... Le está metiendo la presión a los otros. Messi no es ninguna estúpida. Y aparte sabe que no somos favoritos. Yo no voy a entrar campeón, voy a irme. No, además dijo, estamos para ganar. Pero yo no voy a entrar campeón a las canchas. Porque si entras campeón salís perdiendo. Entonces tenés que entrar o reventás desde el primer panchino a Islandia. Porque estamos en esta, ¿eh? Ay, Islandia. Ya que los de Islandia le están ganando al Real Madrid. ¿Cómo que le ganaron los de Islandia? Y sí, porque de repente sale un loco, ¿viste? Y te meten un gol. Bueno, eso es lo que hago. Lo que estoy empezando a investigar, que es la evolución cultural de las sociedades. Cómo Messi, insertado en la comunidad europea, tiene otra visión de mundo, de cultura. Tú muy buenos reportajes. Muy buenos. Y cómo el argentino... ¿Eh? ¿Le puedo venir? Sí, con el puedo venir. Muy buenos. El argentino sanguíneo que dice, ¿cómo que no vamos a salir campeón? Como campeones morales siempre. Vamos a ir a ganar. Siempre con el ego ahí arriba. Y después la dura realidad que nos pega y nos tira abajo. Bueno, vamos a hacer un pro de rápido. Laura, ¿quién gana el campeonato? No, no puedo decir algo así. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Arriesgue. Un palpito, un arriesgue. Tengo muy poca... Un poco de fútbol. No importa, no importa. De un nombre. Pero no... No hay muchas opciones. Hay... Campeones uno solo. Y Brasil, Alemania. Yo no creo que Argentina. Discúlpenme. Está bien, está bien. Bien. Alemania. Bingo. Brasil o Argentina. ¿Vos? Brasil o Argentina. Yo creo que Brasil. Me parece que Brasil es el campeón. Hasta el más horrible de Brasil, como Firmino, es un jugadorazo. Es impresionante. Nosotros tenemos corazón, que es lo que cuenta. No, no lo estamos teniendo últimamente. Bueno, pero por el... La verdad, el fútbol a mí, personalmente, me genera sentimientos bastante... El fútbol argentino. Bastante contradictorios. Porque claramente quiero que ganemos. Creo que Messi y alguno de otros jugadores, hasta casi como que se merecen que otros pelotudos no le digan, bueno, ganaste nada. Sí. ¿Por qué Messi se lo merece? Entre otras cosas, sí, porque cuando vos sos un muy buen jugador y no haces de tu vida pública ningún escándalo, yo soy absolutamente maradoniano, aclaro, pero no voy a avalar ciertas cosas, la verdad es que, ¿cómo que no ganó nada? Un tipo que jugó tres finales, dos veces, jugamos en la final del mundo, no es fácil. Ganó 34 copas en Europa. Ganó todo lo que tenía que ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando vos ves que tenés lo que tenés en la AFA, que te venden las entradas por atrás, que hay 37 votantes y salen 38 votos en total, que el chiquitapia es el presidente, que cuando despiden a la selección, lo despiden a la cancha de Huracán que no tiene ni pasto, la cancha de Huracán no es el problema, es que no tenga ni pasto. No, lo despiden mañana a las 8 de la noche. No importa, da igual. ¿Quién está hablando? Mirá quién está hablando. No, nada, Agustín Crevi. Es una depresión, es una depresión. Entonces ahí digo, si llegara a ganar, estos muchachos se vuelven, oh, el payaso de San Paoli, con esa joguineta de acrílico. Hay un pedido especial que si llegamos a jugar de vuelta a la final con Alemania, pongan al arquero del Liverpool. No, no, pobre hombre. Pobre pibe, ¿no? Pobre pibe. Pobre pibe. Ahora, si fuera latinoamericano dirían que se lo compraron. Claro. Claro. Después de la doma cana que se mandó. No, fue un fuerte, perdón. Y lo trajo el técnico, que es alemán, lo trajo específicamente. Joachim Lowe. Y bueno, ¿qué va a ser? A veces pasa. Igual jugaron un partidazo. Sí, jugaron un partidazo. Jugaron un partidazo. La verdad que el arquero le hizo los dos goles. Una lástima. Una lástima. Y Cristiano no se fue, se fue de la cancha sin hacer un gol. Sin hacer un gol. Igualmente, terminó el partido y vieron cómo fue. Se saludaban entre los jugadores, ganadores y perdedores. Consolaron al arquero los que habían ganado. No hubo agarrada de huevo diciendo... No, lo felicitaron. Bueno, cómo te la hicimos. O sea, la verdad que esas cosas te irritan un poco, que no nos pasen a nosotros nunca. No, sí, nos pasen. Pero de todas formas, ¿qué opinamos de los tenistas argentinos que arreglaban su partido para poder juntar unos mangos? ¿Usted qué piensa? A mí ya a esta altura de partido no me extraña nada. ¿A usted a la izquierda no le desagrada? ¿A usted le es colazo? ¿A la izquierda le es cruche? No, no, ese tipo de cosas no me gustan. No, yo creo que sí. A mí es más... El referí, tocado. No un deporte individual, sino un deporte de equipo. Pero creo que la sanción le llegó hasta Federico Coria, el hermano de Guillermo, por no haber hecho la denuncia que lo quisieron comprar en ese partido. Es decir, no porque se vendió. No, no, sino porque no hizo la denuncia. Porque no hizo la denuncia, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Los códigos culturales de nuestra sociedad. No, pero... Código de mafia. Bueno, nosotros, cualquiera que denuncie un delito es un buchón. No, sos un buche, ¿cómo vas a decir que el tipo fue aquel que robó la bicicleta? Pero que lo vi que se la llevaba. Sí, pero no se dice. ¿Cómo no se dice? Es un chorro. Es muy tremendo eso. Muy, muy tremendo. Es que es una sociedad que no tiene justicia. Ese creo que es el mayor problema de todo esto. La otra vez también estaban... Me toca en el timbre de casa, un sábado a la mañana. Muchacho muy agradable, simpático. ¿Qué necesita? Dice, mirá, mi nombre está, soy arquitecto, me mostraba todo para demostrarme que no era un cualquiera. Dice, veo que tenés cámaras en tu casa. O sea, no podrás ver, a ver si... Me afanaron. Me afanaron la bicicleta. Dije, en el otro edificio, en el arbolito del otro edificio, esto debe haber sido hace un par de horas. Digo, bueno, yo empecé a buscarlo, le dije, voy a buscarlo y te lo mando. Un poco el temor de decir algún tipo de represalio. ¿O no te estaban sondeando de que la cámara funciona? No, no, de hecho el tipo me dio todos sus datos. ¿Y apareció? Revisé dos horas atrás, estaban los tipos. Los dos tipos estaban parados en la puerta de mi casa, al costado. Uno vino con bicicleta, dejó estacionado su bicicleta con cadena. El otro fue con un alicate o con algo, cortó... La cadena del otro. Once en la mañana del sábado. Cortó la cadena. El otro se subió, este agarró la otra bicicleta y después, no más pancho. Y esa es la realidad de nuestro país. Y esto no tiene castigo, no tiene culpables. Si matan gente y salen libres. Así estamos, país como este. No, estamos bien, estamos fenómeno. ¿Qué es la tijerita? El productor Martín de Estefano me hace tijerita. ¿Qué es la tijerita? ¿Qué quiere decir? La cortes. Ahora vienen los auspicientes que nos garpan. Nos la vamos a llevar viva. Ahora nos la llevamos viva. Vuelve de nuevo la tanda interminable. Ahora nos la llevamos viva. El productor dice que no. Acá dicen los auspiciantes que no garpan. Ahora pasan los que no garpan. No me sorprendería. ¿Puedo tirar dos chivos? ¿Puedo tirar dos chivos ahí al cierre? ¡Más! Te la pasaste chiviendo. Todo eso por 100 gramos jamón crudo. La verdad. 220 gramos. Bueno, está bien. Entonces dejá de pasar un chivo. Nos pesa lo que nos da y no comió nada. Dejá de pasar un chivo. El operador no ligó nada. ¿Vos comiste? Che, ¿vos comiste? No hay jamón. No hubo jamón. No hay chivo. Bueno, entonces... Bueno, próximo lunes lanzamos con Claudio Estefano la trivia mundial con picadas de la Partida de Cabaña Argentina y agradezco a Mesón Quilmes por haberme recibido y hacer mi primera nota gastronómica. Ah, o sea que era pago todo lo de Mesón Quilmes. Ah, perdón. Y además es de nota gastronómica. Te estás espillando el piso, arruchando el piso. Te estás arruchando el piso. En cualquier momento, en cualquier momento acá se canje para ver teatro gratis, se se arreglan los dientes con otro dentista y se muda usando otra inmobiliaria. ¿Sabés qué? Anda. Yo mencioné en este lugar, salvo el Alvear, por supuesto, algún restaurante este, nunca. Hemos tocado fondo. Ahora, fijate que hoy nuestro jefe mayor, que se sienta en el lugar donde está... ¿Quién les habla? Está en Quilmes hoy. Y porque pauta, mi amor, hay que ir a buscar pauta donde se encuentro. ¿Por qué te creen que voy por amor a la cerveja? Polémicos, gracias por haber estado. Qué linda, qué linda concurrencia. A auspicia este programa. A auspicia a Martín de Estefano como productor. Muchas gracias. Un abrazo a Claudio, a Mox, a todos los que no estuvieron por acá. A los que no vienen más. Mox, Pepe Rubio, vuelvan. Y a nuestro querido operador. Chau, gracias. Hasta el lunes. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy, las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos, estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas. Porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! Es simple. Cabana Argentina Con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra.